Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 125, un programa en el que íbamos a estar por segunda vez consecutiva, pero evidentemente eso no ha podido ser, con el equipo médico habitual, pero el galleta se ha bajado del carro porque se está, se hace caca básicamente, literalmente. Iba a buscar algún, algo así un poco más delicado, pero no, es verdad, es que no, iba a traer a que te cagas a veces, hasta que te cagas. De su grupo favorito, Prefab Sprout. Uy, no sé si lo de eso, pero muy bien, correcto. Da igual. En fin, el caso es que, no para sustituirle, porque estaba, iba a decir invitado, no hay que hablar con propiedad, estaba autoinvitado, el líder del movimiento Gafapastil en nuestro territorio, como es don Álvaro Pastellano Córdoba. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andas? ¿Qué pasa? Pues bien, tío, sí, sí, me autoinvité. La verdad es que te había dicho una vez que iba a ir en enero, y por una cosa y por otra, pues al final he retrasado nueve meses. Qué hijo de puta. Oye, pero estoy aquí, estoy aquí. Esta semana están mi mujer y mi hijo en la playa, que se han ido con mis suegros, y digo, pues puedo aprovechar y hacer cosas, valga la redundancia de provecho, o puedo venir a pasar cinco horas con esta gente. Qué exagerado, tío. Siempre he estado llorando con lo mismo, eh, tío. Madre mía, que además, por cierto, termino de decirlo, ¿cuál es tu intención? A lo mejor lo niega, pero tú y yo sabemos que tu intención real de venir aquí era ponerme en mi sitio, ¿no? Que no sé cuál es. Sí, sí, es verdad. Eso lo dijo él, lo dijo él, y él lo sabe. ¿Sabes qué pasa? Que estás aquí y tú le cortas a todo el mundo, le dices a todo el mundo que su top es una mierda, que no sé qué, y... ¿Y es verdad o no? El puto Sergio, tío, no va a cambiar en la vida. A ver, el rollo es que nosotros ya, es como, tú y lo que quieras, me la suda. O sea, le dejamos que diga lo de siempre, que se queje, que nos llame ponzoña y eso, pero ya... Correcto. Ya somos indígenas. Yo es que soy muy sufrido, porque luego se meten conmigo, pero no me... Bueno, bueno, fíjate, se le escapa una lagrimilla cuando termina el podcast. Claro, yo soy duro, pero vamos, son todos contra mí, pero me gusta. Es como un Battle Royale, pero todos contra uno. Bien, está bien. Royal Rabo. Royal Rabo, sí, parecido. ¿Qué tal el verano, tío? ¿Con castellano? ¿Mucho Opticalia? ¿O qué? ¿Sangavino? ¿Qué dices? No entiendo nada, está hablando en clave. Eso no lo voy a buscar en Google, no sé qué estás diciendo. Nada, nada. Aflelu. ¿Por qué? ¿Erticalia? ¿La gafa de pasta o por qué? Correcto. Pero de esas bromas es mejor, Alberto, porque yo en realidad es que como no llevo gafas, no es tan gracioso. Ya, volverás el día que las lleves. A ver, imagino que desde que te dije que iba a venir has estado preparando tus gags y tampoco te quiero joder el chiringuito de tus pistas. Entonces, a Gabino, me imagino a Sergio en su casa, dando ese golpe en la rodilla, partiendo su culo. Le voy a decir lo de la óptica. Va a ser súper gracioso. Lo siento, Sergio. No ha entrado. Sí, sí, correcto. No ha entrado. Bueno, ha entrado. Pero por mi desconeximiento. En la de Lázaro ha entrado por la escuadra. También te digo, la tuya no. Sí, sí, yo me he partido el ojals, pero vamos, que tampoco es muy complicado, que yo soy público fácil. También, pero bueno, que oye, vamos con las caletas y esas cosas, ¿no? Sí, hombre. Porque me he preguntado por el verano, como no has contestado, y a mí la verdad es que era por la educación, porque me da exactamente igual a lo que estaba haciendo. Pues si no te importa nada, te lo voy a contar. La verdad es que muy bien el verano, tío. Estaba en la playa, ha estado bien, ha estado bien, la verdad es que muy a gusto. Está en la playa y ya está. Joder, este es como el galleta, se extiende un montón. ¿Qué quieres hacer en verano? Pues vas a la playa y ya está. Estás en el pueblo, claro. Bien, 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 bien. Sí, sí. Y estás en el pueblo, tío. ¿Cómo he hecho de menos eso, tío? O sea que seguramente si voy ahora al pueblo a las fiestas, a tres personas y ya está. Pero si tú estás todo el rato, tío, en pueblos tocando ahí con el bongo, tío. Me estás contando. No te van a hacer pregonero ni nada. A la gente famosa del pueblo siempre la hacen pregonero. Seguramente a más famosos que yo. Bueno, no lo sé. A lo mejor no hay nadie ya en el pueblo. La España vaciada. Por la fuerza. Vámonos que viene el Ázaro. Vámonos. Yo disfruto mucho de las fiestas de los pueblos, pero no del mío. El mío hace mucho que no lo hace. ¿Pero tú eres de pueblo, tío? Mi padre es de pueblo. Hostia, me ha recordado un chiste, tío. Dice un colega, dice... ¿Tú eres de pueblo? Dice, no, pero como si lo seriese. Pues sí. Joder, qué bien. Muy bien. Podemos continuar. Podemos continuar. Nivel altísimo del programa, ¿eh? Como siempre. Ni siquiera hemos empezado. Oye, que conste que estoy intentando arreglarme todo el rato. Es que tengo el pelo muy largo y os juro que me he despertado, me he duchado a una hora bastante más pronto que nuestro amigo Carlos. Todavía no había salido el sol del todo. Te puedes ahorrar mucho, ¿eh? Carlos hasta ahora está desayunando. Por eso que lo digo. Tampoco hay que correr mucho. En fin. Oye, vamos con... Justo, que se me va. Vamos con la escaleta, ¿no? Venga. Que si no, tío, nos liamos y esas cosas. Bueno, evidentemente, primero, en la que estamos jugando, pero en la que estamos jugando, gran protagonista, Starfield. Hay que hablar de Starfield y esas cositas. Y luego, ¿con qué nos vamos a meter? Pues como soy yo, pues con un Nintendo Direct dedicado a Super Mario Wonder. Más que nada para joder a Ureal. Para que esté por lo menos 5, 10, 11 minutos lo máximo posible que esté jodiendo. No me traigo la almohada para el coñazo que se viene. No te has saltado un puto Direct en tu vida. Joder. ¿Cuándo fue el Direct este de Wonder? Porque yo es que esta semana, bueno, he hecho demasiadas cosas. O sea, de trabajar y de tocar y de cosas. ¿Cuándo fue el jueves? 31, claro. Yo estaba viajando a Cantabria a tocar allí, con lo cual... Vale. Está bien. Me lo he visto antes del programa, ¿eh? Porque no sabía ni siquiera que había salido un Nintendo Direct de Mario Wonder. Para que veas como estoy desconectado de la vida. Tengo la cabeza tostada. Me sorprende, me sorprende que la haya puesto. Pero, pero me lo he visto. Ha sido como, hostia, no lo había visto, me lo he puesto. Así que muy bien. Joder, quieres un medalla, tío. ¿Ves? Ya empezamos con el tema. No, 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 joder. Medalla sí me lo hubiera visto en directo. Vale, vale. En directo. Bueno. ¿Qué sí? ¿Qué coño? Que estamos con la escaleta y llevamos media hora. Ni siquiera ha podido terminar la escaleta. ¿Qué tío más brasa? Joder, está llegando el momento que ha dejado Carlos. Joder, ya te digo. Hostia, se está metiendo, se está metiendo con su amiguito, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Qué te parece, tío? Que paren las rotativas, tío. Se meten con su amiguito. Ya, ya. Ya lo que nos faltaba. Se acabó. Que luego, después de Mario, vamos rapidito. Después de Mario vamos con Volition. Aquí el estudio de las alas en Raw, que ha cerrado sus puertas. Luego esto no está en la escaleta, pero lo he metido porque sí. Hay que hablar de Game Pass y PS Plus, que ya los estudios se están quejando porque están pagando menos. Ojo, cuidado. Que eso es un tema interesante. Después nos vamos con Lenovo Legion Go, la nueva portátil al estilo Steam Deck, que en un principio aparecería el día 31 de octubre a 800 lereles. Y para acabar el bloque de actualidad, yo no sé si va a aguantar hasta aquí nuestro querido Pastellano, pero bueno, es posible que sí. Unos cuantos gameplays. Entre ellos uno de pinball, ¿eh? Para que no te quejes, ¿eh, Lazarín? Maravilla, maravilla con eso. Eso es. Lo gameplays de, creo que es de este número, no te voy a interrumpir más, ¿eh? Pero tengo que decir. No, o sea, a mí me da igual. Que los gameplays son los peores que hemos hecho en 125 programas. ¿Qué dices, tío? A ver, a ver, a ver. Voy a abrir la escaleta. Ya verás. Ya verás qué risas. Otro, otro álbum aplicado, ¿eh? En castellano. ¿Holstein? ¿Holstein? ¿Mirtwood? Son como juegos inventados en la hora Chanante, ¿eh? Y te voy a jugar al Gronklo. Pero el Holstein este me ha matado, ¿eh? Correcto. Esa es la... Bueno, luego... Es que yo guardo cartuchos. Está chulo este, ¿eh? Claro que sí. Bueno, luego lo veremos, perdón. Estoy saboteando el programa todo el rato. Yo destaco por mi buen gusto. Ya lo sabéis, en general. En fin. Y luego el coño, el solomillo que no lo ha dicho. Top 5 de juegos cortos que nos han molado y top 3 de juegos cortos que nos parecen una auténtica basura. Pero como siempre, en la que estamos jugando, de aquí voy a apuntillar. Como don Pastellano es el que ha estado dándole fuerza a Starfield, lo normal es que empiece por ti. O te deje de... te diga que empieces a dar tu brasa de primeras. Pero, como vamos a empalmar con la actualidad, te voy a dejar para el final. Si te parece bien. Yo soy un estratega del podcast. ¿Has visto? Correcto. A ver, Lazarín. Aquí estás jugando entre bongo y bongo. A ver. A ver. Aquí estás jugando. Voy a intentar pincharlo, ¿vale? Ya sabéis que tengo el ordenador así como de... Es una mala idea. Pero bueno. No, no. Venga, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. He estado probando el DLC de las tortugas ninja. De Freddy's Revenge. Dimension... No sé qué. ¿No se llama? ¿Se ve algo? ¿Se ve bien? ¿No se ve? No se ve. Sorprendentemente bien. A menos yo. ¿Ves? Ya sabía yo que iba a aguantar. Pues eso. He estado jugando a Dimension Shellshock. He jugado muy poquito. Pero bueno, me ha dado tiempo a probar a los dos personajes. A Karai esta. Que llamase Karai. Qué maravilla. Y a Usagi Yojimbo. Y nada. O sea, un modo supervivencia muy guay. Equilibrado entre todos los personajes con cositas. Dos personajes nuevos. Nueva banda sonora con nuevos temas. Esto era una maravilla antes. Pues más cositas. Así que esto te cuesta siete pavos o algo así. O sea, que si te mola el juego, esto te lo tienes que pillar. Porque es muy guay, muy guay. Así que me dejó a poquito el modo supervivencia este. Además es bastante original. Porque tienes que ir avanzando por los diferentes niveles. Cogiendo cristales. Los cristales te van aumentando el poder, la dificultad, etc. Es bastante guay, la verdad. No es el modo supervivencia de... Se ha matado a 17. Venga, inténtalo de nuevo. Y ya está. Y no tiene más. Pero está bastante... Tiene bastante profundidad. Te puedes convertir en... Regenade. Regenade. Es que va, tío. No, no, no. Por eso. No es un modo supervivencia de... Voy y tal. Está bastante guay, eh. Y hay que probarlo. Y en el modo supervivencia puedes coger un objeto que te convierte en... En alguno de los jefes. He jugado ya con Shredder. Eso ya la polla. Y con Rocksteady. Y mola bastante. Así que... Nada, chavales. Siete pavos. O sea, esto... Salen en moto. Como en Castlevania. Qué calidad, tío. Pero tú no has jugado a esto o qué? ¿Cómo que salen en moto? No, 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 no. No, 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 no. En serio no me acordaba. O sea, que sí, pero que sí. Pero que no me acordaba. ¿Tú vas ninja o qué? Sí, coño, que sí. No me acordaba. Ay, Dios. Sí, tío. En fin. Yo he jugado a muchas cosas, tío. Se me olvida la mitad. Es muy triste, pero es que es la puta verdad. Pues te acuerdas de los buenos, por lo menos. ¿Tú te acuerdas de las mierdas que nos metes luego en gameplay? Pues lo más triste es que me acuerdo más de las mierdas. Me acuerdo de lo top y de la auténtica mierda. De lo estándar, se me queda ahí entre... De lo normal, no, ¿no? Bueno, no. No, es lo que tiene, tío. Pero vaya. Continúa. Vale. O sea, que cuesta siete pavos, está bien. En fin, bueno, he jugado, he seguido jugando Street Fighter 6, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Cuántas partes ya llevas? No me ha dado tiempo porque estaba para arriba y para abajo esta semana de gira y no sé qué. ¿Partidas? ¿A cuál? A Street Fighter, coño. ¿Cuántas llevas ya? ¿3.000? ¿A cuál? ¿A cuál? Ah, Street Fighter. 2035 combates online o algo así. Tío, Lázaro, o sea, antes de seguir, deja de meter los vídeos porque tienes un pedazo de lag de 27 segundos en Street Fighter. Sí. Tío, te lo juro. Qué maravilla, tío. Venga, va. No, yo me veo muy bien. Yo me veo bien. Venga, ya está. Ya he eliminado. Le voy a pegar el enlace a Aureal para que lo ponga él. Para que lo pinche. Madre mía, tío. Pícalo. Me está volviendo loco, tío. La hostia. Street Fighter 6. Llevo en Play 5 unos 2.035 combates online y en Steam llevaré otros 200 o 300 o algo así. Joder, qué nivel de enfermedad, tío. Madre mía. No puedo, o sea, no puedo dejar de jugar, tío. Pierda, gane, da igual. O sea, es, es, de verdad que es, es la hostia el juego. Venga, vamos. Yo sigo enamorado y voy a seguir jugando forever. Así que nada. A ver si alguien se anima a echarse una partida conmigo, joder. Sí, la verdad es que tu poder de convocatoria es como tu grupo, ¿eh? Sí, pero yo me digo a mí mismo es que me temen, me temen, me tienen miedo y por eso no quiero jugar. Hombre, soy máster ya, ¿eh? Cuidado, es para tenerme miedo. Joder, macho, ya está su medalla, su pecho. Qué asco, ¿eh? Venga, va. Toma, Aurel. Vale. A ver. A ver, no sé, no sé si ahora no le llega a Álvaro. Álvaro está donde me llega. Tú déjale. Ah, perfecto. Pero que, pero si no, he oído a Sergio, no sé qué, Álvaro, y ni siquiera sé a qué se refería. ¿De qué estamos hablando? De este juego de 6 y del vicio y esas cosas. Sí, eso sí, pero no me voy a pegar con Lázaro que ha hecho 2.000 combates. Es que no, no, es que me va a follar. No, no, ni jarto de vino, vamos. Seguiré jugando, seguiré jugando. En fin, bueno, da igual. He estado probando el Sea of Stars. Lo he probado poquito, he probado un par de horas o algo así. Y está muy bien, está muy guay. Tiene cosas como las fotos esas así, los bustos de los personajes que parecen de juego indie de 15 euros. Bueno, de menos, de 15 duros. Tiene alguna decisión gráfica un poquito cuestionable, como eso, los bustos de los personajes y tal, eso es muy feo. O sea, parece de juego, ya no te digo indie de móvil, sino de juego de móvil o de juego de homebrew, de alguien que se lo ha hecho en casa y tal. Pero tiene un par de cosas muy, muy, muy guays, aparte de la banda sonora, lógicamente, antes de que digáis nada. Y menos mal de destacarlos para reírse, porque se ríe cuando hablas de bandas sonoras. El tema de los combates, lo del que tienes que pulsar el botón al atacar, al defenderte ahí con un timing ahí en condiciones para dar más golpes o para defenderte un poco, para que te quiten menos vida los ataques. A lo más, es bastante molón. Sí, 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 sí. Eso es bastante molón. A mí me mola bastante, pero yo justo lo jugué en la demo porque no he tenido tiempo de jugar en profundidad. Pero tengo unas ganas locas de jugar a esto. Pues la verdad es que está bastante, bastante guay, la verdad. Todos los intentos estos de hacer un RPG clásico y tal, a mí siempre se me han quedado cortos. Y yo creo que este es el primero que lo hace muy bien. Ya no lo haga bien, sino que lo hace muy bien. Sí. Oye, perdona, Rázaro. ¿De relleno cómo va? Porque a mí es un poco lo que me echa para atrás en este tipo de juegos. Pues he jugado muy poco, tío. Ah, vale, vale. No te puedo decir. En principio, según he leído por ahí, que era una de las cosas que también molaba mucho, la gracia es que el relleno de los combates aleatorios no la tiene. O sea, tú te vas a pegar con la gente que te veas en el escenario y si los esquivas, los esquivas. Pero no hay combates aleatorios, con lo cual no hay un relleno constante de llegar de un punto a otro y luchas una vez 12, 15 o lo que tardes. No, no, aquí ves, hay un mono, le encuentras y te pegas y ya está. Sí, son combates por turnos, pero no aleatorios, que para mí lo perfecto en este dibujo. A mí me preocupa un poco el tema de la experiencia y subir nivel y esas cosas al no tener combates aleatorios. Coño, pero yo supongo que puede farmear, digo yo. O sea, podrás cambiar, o sea, ir de pantalla y volver. Sí, sí, supongo que habrá zonas en las que te permitan farmear. Sí, supongo que sí. Pero vamos, ya digo que he jugado muy poco, de hecho juegas el principio, que es esto, que es una especie de, bueno no, no es un prólogo, porque está esto y luego está el prólogo de verdad, que es cuando son pequeños los personajes y luego ya cuando vuelves a ser mayor y hasta ahí he llegado. He hecho el principio solo y pues eso, me está molando bastante, la verdad. Y por cierto, está en Game Pass y en Plus, ¿no? Está en Game Pass y en PlayStation Plus, regalado desde el día 30 o 31, creo, de agosto. Y ha salido en Steam también, aunque lo tengas que pagar, pero hombre, no se asco. Correcto. Y estoy a punto de probarlo en Steam Deck, que seguro que está guay, pero al final, cuando salgo por ahí de gira, de esas cosas, prefiero jugar a cosas un poco así más cañeras, pues si no me quedo frito. Muy bien. O sea, que básicamente juegas al Street Fighter, la Steam Deck ya está. La que no vas a engañar. Sí, tío, estoy muy enfermo, estoy muy enfermo. De hecho, me he conectado tarde, porque aparte de tener que configurar esto, estaba pegándome. Qué bien. Muy bien. No lo iba a decir, pero... Por lo menos lo reconoce muy bien. Sí, además ha sido todo, claro que sí. Como a menos de 25, he dicho, va, un par de combatitos. Da tiempo, da tiempo. Sí, sí, da tiempo. Claro, me ha dado tiempo, al par de combatitos me ha dado tiempo, pero he dicho, un par más. Y ahí ya le he liado. Le he liado. Bien, hombre, bien. Dí que sí. Apurando a... Pues nada, he jugado, he jugado poquito esta semana. Así que... Bueno, mejor me lo dejo ahí. Menos turra. Seguro que me acuerdo de más cosas en otro momento. Mira, estoy jugando al Moving Out 2, pero vamos a hablar la semana que viene. Hostia, pues casi mejor. A ver si no estoy, con un poco de suerte. A ver, Aureal. Si es el único juego bueno de ese tipo que existe. Bueno, y el... El cooking pollas. Pero da igual. No, no, no digo que sea malo, pero me cansa. Cooking pollas. A ver, sorpréndenos, Aureal. A ver, que me lo dejé la semana pasada. Además que te lo había comentado a ti. Estuve jugando a Yakuza 0. Y bueno, no voy a ser redundante. Esto es un juegarral, como todo lo de la saga. Y además que en PS5 se ve de pelota. Se ve súper bien. Y me gusta todo. Me gusta la historia. Que pueda jugar con los dos. Y eso. Pero lo he tenido que aparcar. Lo he tenido que dejar de momento porque... No estoy ahora para meterme en un juego de 150 horas. Y que estos juegos no se caracterizan por ser muy ágiles. Tienen estos diálogos tan pesadotes. Estas conversaciones tan largas. Pero no están largos, ¿eh? De verdad, ¿eh? No están largos como los otros Yakuza. De hecho, bueno, para mí es de mis favoritos. Hablándote un poco. Pero yo, joder, a mí los Yakuza no me duran más de 20 y pocas horas, ¿eh? Porque no se van a tener cuenta de un RPG ahí, tocho. Pero si vas al grano, imagino. Sí, hombre, Yakuza voy al grano, pero mis redes secundarias hago, también te digo. Porque son bastante graciosas. Ya, pero es que yo necesito hacerlo todo. Ah, vale, vale. Y esto también vale, vale. Pues nada. Y tiene una cantidad de cinemáticas estos juegos que... Sí, 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 sí. Coño, pero este juego mola en un huevo. Sí, no, no. Sí, eso está fuera de toda discusión, pero... Que tienes que estar tú con el punto para meterlo con uno de estos. Yo estoy contigo. Si lo vas a desperdiciar, es mejor jugarlo... Porque este es demasiado bueno como para jugarlo rapidito y mal. Sí. Y ya lo iré retomando de vez en cuando y eso. También me he dado cuenta de que si hubiese sido un Yatmen, sí que me hubiese puesto con él. Creo que me cae mejor Yagami y Kaito, la verdad. Sí. Me gusta más como personaje. Quizás porque estoy más familiarizado con ellos, o que les he cogido mucho cariño, pero... Eres un traidor, pero bueno, tú mismo eres un fruto de sector. Con todas las letras, pero sí. No, nada. Lo prefiero. No, pues nada. Claro, con su tema. Sí. Has caído unos cuantos puntos, que lo sepas o leal, ¿eh? Bueno. Para que lo... Que se le va a hacer. Lo que sea consciente de ellos. Y tampoco es que tuvieras muchos, ¿eh? Como pierdas más, estás en negativo. Sí. Esto es como uno que había una película de... Igual si Lázaro se acuerda. Estás en mi lista negra, ¿eh? Estás en mi lista negra, que iba ahí con una libretita apuntando al todo a que le hacía un agravio y le decía... Yo me suena un poco eso. A mí me suena a Sheldon, pero solo llego hasta ahí. Sí. No sé. No sé. Más cosas. ¿Qué más? Más cosas. He estado... A ver. Veo muñecotes, ¿eh? ¿O no? Cuidado. He estado jugando a... ¡Hombre! 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 Esto es una delicia. Es un juego de... De esgrima. Básicamente es el rollo de... De... Mosqueteros. Un poco mosqueteros, ¿no? Mosqueteros mezclados con el sentido del humor de la princesa prometida. Muy autoparótico, todo. Y es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Yo me quedo... Tiene un pintón, tiene un pintón. Muy una gana. Bueno. El combate... Va a ser un indie tronco. Tiene bastante pintonazo. Porque... Vamos, no me jodas. Si pinta mejor que el Assassin's Creed nuevo. Tócate los huevos. Bueno, tampoco. Tampoco. Me he pasado por tres pueblos. Pero, hostia. No me jodas. Sí, no, no. No pinta que cualquier indie que ha salido en los últimos seis meses, tío. Este... La clave que tiene es el combate. Porque es un combate muy técnico. No es dar de machacar el botón y cargándote uno a otro. Tienes que hacer fintas, esquivas, contraataques. Y puedes usar el entorno para... Yo qué sé. Como con las películas. Le cortas la cuerda de un candelabro, de una araña y se le cae encima. Le das una patada y se cae al agua. Como el sleeping dog. Sí, sí. Una cosa parecida. Y juega mucho con eso. Con el entorno. Y claro. La cosa es que los combates, cuando empiezan a ser... Ya sabéis, cada vez más enemigos se hacen más complejos. Y tienes que ser un poquito estrategas. Es decir, pues a este le empujo aquí. A este le tiro el cubo a la cabeza. A este le esquivo. A esto le lanzo el barril. Todo así. Y cada vez te van dando más elementos en los escenarios con los que jugar mientras combate. Y todo esto con el sentido del humor que tiene. De unos diálogos maravillosos. Muy cachondos todos. Así que es una sorpresita. Y como vamos a hacer... ¡Uf! De la mano, Goti. Te lo hagas mi caso a Sergio, que tiene pinta... A mí también me ha encantado. Mi caso a Alvin Agres. Tiene una pinta de puta madre este juego. Kat, Kat está con vosotros, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me dejáis solo! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya está! Ya está. A lo mejor si en el chat dicen que tiene buena pinta. Y nosotros decimos que tiene buena pinta. Y tú eres el único... Y toda la review dicen que mola. Y toda la gente... Y tú eres el único que está diciendo que es una puta mierda. A lo mejor... No, no, si mola. No, no. Que a mí la skin esta de Fortnite con el Batman. Bueno, sí. Es curiosa, tío. Madre mía. Muy bien, tío. No, que iba a decir que hablando de juegos cortos, este... Una tardecita te lo has ventilado. Y por eso está... Que está muy bien. Que le deis una oportunidad. ¡Juégalo! ¡Juégalo, coño! ¡Juégalo, coño! ¡Juégalo, coño! ¡Juégalo, coño! ¡Juégalo, coño! Que me estoy riendo porque... Que no, es que el Nostate en la hecha dice que es futurista. Y me hace gracia, coño. Se me ha acabado. Y es una super heroína también. En fin. ¿Qué más cosas chulas estás jugando, Aureal? No, no he jugado nada más. Y menos mal. ¡Hala! ¡Menos mal! ¡Joder! ¡Qué calidad! En fin. Pues ahora voy yo. En teoría iba a ir a Álvaro Pastellano, pero voy yo. Porque además yo voy a tardar muy poco. Pero estás jugando a Starfield. Lo que he podido, que no ha sido mucho. Y he estado jugando a Blast Rebus 2. Que, ojo, cuidado. Para mí es el mejor Metroid que ha aparecido desde Metroid Dread. De hecho, para mí es superior en ciertas cosas incluso a Metroid Dread. Y ya mira que ya me gustó el Dread. O sea, es una cosa... No me gusta sumarme a la moda de que... Pues ya todo el mundo está diciendo maravilla de este juego. O tal y cual. Ya sabéis que no me mola mucho. Pero es que en este caso no hay mucho que decir. O sea, es que está cuidado hasta unos límites extremos. El diseño de los escenarios es una cosa impresionante. O sea, de hecho tiene cosas tipo... A ver... Aparte de Metroid tipo Bloodborne. Al menos a mí me ha recordado un poquito a FromSoftware en según qué cosas. Sobre todo cuando vas a coger objetos importantes. O sea, se han currado como unas cuantas pantallas ad hoc. Para que disfrutes y para que seas consciente de que lo que estás cogiendo, lo que estás haciendo es realmente importante. O sea, es una cosa impresionante. El control es perfecto. O sea, de hecho parece un control. O sea, el control es Nintendo. 100%. O sea, es perfecto en todo momento. Con todos los movimientos que haces. La progresión de personaje me parece la hostia. A ver, quitando... A ver, el diseño de personaje me gusta, pero lo único que no me gusta del juego es la cabeza en sí. Que me parece un poco... Pero bueno, eso es gusto personal. Cabeza de petino. Sí, pero bueno, eso es gusto personal. Pero lo que es la ambientación y las animaciones de todos los personajes, de los enemigos cuando te los cargas. Que por cierto tiene ejecuciones. Es que yo creo que tiene guiños a un montón de juegos. O sea, que es una cosa... Ese juego este es buenísimo. Bueno, hasta decir basta. De hecho, le fui a probar un rato y jugué como cuatro horas del tirón. Así de primeras. Es que es sensacional. El juego este es sensacional. Y encima es español. Que a mí ya sabes que esas cosas me dan un poco igual. O sea, no he dicho bien lista. Pero es para mí bastante mejor al primero. Y ya es decir. Así que recomendación total. Para alguien que también es cierto que a mí los juegos metodias es que me encantan. Aunque también es cierto que como hay tantos juegos de ese estilo, me llegan a cansar. Pero este se mea encima de juegos que me han gustado como Fist y cosas así. No tengo que jugarme el primero todavía, tío. Muy bueno. Así que nada. Don Pastellano, tu turno. Deja para final Starfield. Si es que ha jugado algo más. Que no sé. Starfield, ¿cuántas horas le has echado? Pues no lo sé. Porque al final teníamos una cuenta común para el equipo de guías y letras de juegos PC. Y se ha mezclado un poco todo. Compartíamos partidas. Bueno, cada uno tenía su personaje y su progresión. Y compartíamos también conclusiones. Lo que marcaba cuando salió la review era cuatro días y quince horas o algo por el estilo. O sea, que Dios era el que más habré jugado, que habrán sido unas cincuenta o algo por el estilo. Y luego el resto hemos un poco repartido entre el equipo de guías y de PC. Luego hablamos de Starfield, si quieres. He estado jugando a... Como recientemente... Bueno, recientemente en las últimas semanas he terminado Final Fantasy XVI y el Starfield. Que eran como un poco los dos grandes juegos del verano. Ahora estoy jugando a cositas que se me habían quedado por ahí un poco pendientes. Como Aliens Dark Destined. Que, bueno, ya sabéis que es el juego este táctico. Que está basado en el universo de Alien. Y que está muy bien. Es muy cabrón. Es muy duro. Al principio parece un camino de rosas. Parece un paseo por el parque. Pero se va poniendo cada vez más difícil, más difícil, más difícil. Y llega un momento en que es angustioso de verdad. He mirado en alguna lista de... Perdón. He mirado en alguna lista de misiones. Me quedan como tres o así solo para acabar. Y ya está a un nivel insoportable. O sea, es durísimo. Todas las frases de la peli de cuando están súper agobiados. Lo de Bill Paxton gritando. Game over. Pues están todo el rato diciéndolo. Todo el rato rodeados. Todo el rato el sonar de detección de movimientos sonando. Todo el rato colocando corretas. Y no pueden con los alienígenas. O sea, creo que se les ha ido un poco la mano con la dificultad. Y de hecho tanto es así que estuve mirando notas de parches y tal. Y quitaron una cosa que es el reloj de la muerte. Que se llama. Que es una cosa muy curiosa. Y es que a mitad de campaña el juego te dice que... No voy a hacer spoilers. Va a pasar una cosa determinada en 30 días. O en función de la dificultad que pongas en un número completo de días. Y tienes ese tiempo para acabártelo. Y tuvieron que darle a la gente la opción de quitarlo. Porque ya es que se volvía insoportable aquello. Entonces sacaron un parche y te dan la opción de quitarlo. Yo lo he puesto, pero lo he puesto en fácil. Y bueno, de fechas no voy mal. Pero las paso canutas. Las paso canutas porque se les ha ido un poco la mano yo creo con la dificultad. Pero te crea tal tensión que estás sin parpadear. O sea, sí, sí, sí. De hecho lo juego haciendo bici. Porque cuando estoy haciendo deporte necesito algo que me distraiga mucho. Para no pensar en que estoy haciendo deporte, ¿sabes? Y puedes estar dos horas en la bici porque estoy tan pegado al juego y tan sin parpadear, tan concentrado en lo que estoy haciendo. Que estoy dos horas y pico en la bici. Qué personaje tan extraño, tío. De verdad. El que está saliendo en pantalla. Sí, el que está saliendo en pantalla todo el rato. Qué personaje. Este juego te pega. Te pega mucho. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Yo llegué a probar un poquito en Steam. Pero no jugué nada. Yo creo que no acabé ni el tutorial. O sea, lo probé por probar y no llegué a avanzar. Pero sí, sí mola. Ahora que está pinchando a Ureal esto. Hay una cosa también y es que los soldados se angustian. Y les entran toda clase de trastornos. Como a mí. Como a Carlos. Bueno, el caso es que es eso. Les salen, acaban teniendo problemas psicológicos. Hay que tratarles. Está muy bien el juego, ¿eh? Está muy bien. No sé por qué eres tan estéptico, Sergio. Porque creo que incluso te haría gracia. No, no. A mí este juego me gusta. Por criticar, por criticar. Pero vamos, Carlos. Por dar por culo. Porque lo de siempre táctico. No sé qué. Está bien. Esas cosas te pegan. También he dicho Vampires 4. Por supuesto. A ver, no suelo jugar a tanta estrategia a la vez. Pero ahora se ha juntado. Que llevaba muchos de acción seguidos. Y me apetecía una cosa así. Y está muy guay. La verdad es que está muy guay. Este lo hace Relic. Que ya sabéis. Son los de Company of Heroes y Dawn of War. Y está muy bien. Pensaba que iba a ser un poco más distinto a los anteriores. No esperaba que fuera a cambiar esa esencia de carrera por conseguir recursos, ¿no? Que es al final de lo que va Age of Empires. Pero sí que pensaba que iban a meter más cosas distintas. Qué tonto eres, Sergio. ¿Por qué? Pensaba que iban a meter... Que eres muy tonto. Pensaba que iban a meter más cosas diferentes. Pero está muy bien, la verdad es que... Y gráficamente es muy bonito. Y la verdad es que está... Está muy bien. Me gusta, me gusta. Sí. Muy bien. De retro estoy jugando. Yo sigo como si no estuviera, Sergio. Tú puedes intervenir. No, no. Es que yo voy a decir. Yo voy a preguntar con internet. Pues nada, ya pasó. Ah, no, no. Pregunta, pregunta. Sorpréndeme. No, no. Ahora ya no. Ahora ya te vas a coger. Ya se me ha preguntado sobre esto. Ahora ya no he repito. Me trataré de superar el suspense que me genera lo que me ibas a preguntar. Espera. De retro estoy jugando a Quick 2, que el remaster está muy, muy bien. Y la verdad es que lo estoy gozando, que es un juego que siempre me ha gustado mucho. ¿Te gusta más el 2 o el 1? Pregunto. A mí me gusta más el 2, a pesar de que a la gente generalmente le gusta más el 1. Sí, a la gente normal no se le gusta más el 1, correcto. Pero el 2 tiene como una historia más trabajada. Y todo tiene como más sentido, ¿no? Porque el 1 eran 4 o 5 mundos. La historia de Quick 2 es impresionante. Yo jugué por la historia, ¿eh? O sea, no se han... Sergio, ¿no vas a dejar escapar vivo los de Quick 2 retro? Da igual. Es que no... Hombre, Quick 2 es retro, ¿no? Hostia, yo lo jugué de adolescente. Yo creo que es retro, ¿eh? Sí, sí. Con los cuchos, pero sí. Bueno, yo con los cuchos me jodáis. 97, coño. Es retro. 97, madre mía. Tengo gente en el equipo que es más joven que el 97. 97. ¿De verdad me está diciendo que no es retro? Y a mí que me cuentas. Sí, es que tienes que ser retro. ¿Y qué? Es que esto... O sea, yo lo jugué cuando me pillé el PC, tío. Es mi primer PC, el 98. Bueno, entonces, el todopoderoso, Sergio, ¿cuándo establece que comienza... Que podemos hablar de retro? Seguramente cuando nos pueda llevar la contraria. Normalmente funciona así. Pero dos de retro y a partir de ahí ya... O sea, la Play 1 retro... Play 1 no es retro, entonces. Play 1 es superactual, ¿eh? Es de... No, pero bueno, es retro. O sea, todo lo que es antiguo es retro, pero para mí no es tan retro. Pero bueno, oye, cada uno lo establece como quiere. Todo lo que es antiguo es retro es una frase para enmarcar. Sí, sí, yo creo que... Yo creo que con eso ya... Vale. Está muy guay. El cojito está muy guay. Y luego, pues por supuesto, también he estado jugando a Starfield. Por no rayaros más, porque también tengo algún otro más que estoy jugando. Pero Starfield ha sido el que terminé la semana pasada. Muy bien, te interrumpo un momento. Solo por saber, ¿eh? ¿Lazarín y Aureal habéis jugado a Starfield? No. Es para luego saber, ¿no? Vale, vale. No he tenido la suerte, tío. De hecho... O sea, realmente, si yo lo juego en algún momento, será en Steam Deck. Que he leído que no va mal. Tampoco va de la hostia, pero no va mal. Y oficialmente sale el 6, ¿no? En teoría. ¿El 6 o el 7 era? Yo creo que era el 6. Yo creo que es el 6. O sea, para que el día 1 es reserva y esas mierdas, ¿no? Justo. Y el 6 era... Vale. Pues ahora, todo tú y yo. Ah, no, pero si tú también lo has jugado, podemos hablar, ¿no? No, no, tú primero. Yo he jugado muy poco. Es para ver cómo lo ves tú. Análisis en profundidad. Y luego a ver qué me parece a mí. Pero bueno, lo mío son... No sé si jugué cuatro horas o una cosa así. A toda hostia, también te digo, para intentar avanzar y también para darte un poco de bola. Porque yo tenía la sospecha que Lázaro y Aureal no iban a haber jugado porque es imposible si no lo estéis ahí esas cosas. Como lo más reservado. Pero como en su caso, yo creo que no. Entonces le digo, bueno, pues voy a jugar para darle. A ver, dale. Vale. Pues nada, muy guay. A mí me ha gustado. Creo que con toda esa controversia que ha habido con las notas y todo eso, puedo entender que hay gente al que no le guste nada porque tiene cosas que no están bien y depende de la importancia que le des tú, pues te pesará mucho o te pesará un poco, ¿no? Pero creo que a mí me gustan muchos juegos de Bethesda y los juegos de Bethesda son irregulares. Son juegos que tienen tantas cosas que hacen cosas muy bien. Sí, es imposible contenerlo todo de una forma lógica. Exacto. Clavado, tío. Y entonces tienen muchas cosas que incluso yo las acepto, tipo bugs, tipo cosas por el estilo que a mí no me importa. Hay gente que ve un bug y se lleva las manos a la cabeza y le jode la experiencia. A mí me da igual y si es gracioso hasta me río. Mientras no me estropee la partida o me impida progresar en misiones. Claro, eso sí que es una putada, pero aquí no pasa nada de eso. Entonces, yo muy contento con los bugs y todo eso. Quiero decir que han sido muy groseros y muy llamativos, pero no esto. Insisto, lo que sí es que tiene muchas cosas muy irregulares. Entonces, tiene partes. Lo que veo súper claro es que las cosas que ha hecho Bethesda bien siempre las hace súper bien al juego. Es decir, todo lo que es buscarte tus misiones, sentirte atrapado. Por misiones secundarias, por misiones de facciones, por sentirte aparte de un mundo. Todo eso veo que lo hace muy bien y que no hace tan bien todas las cosas que son nuevas para Bethesda. Tipo, esa exploración tan rara que se han inventado que a mí no me mola porque a mí lo que me gustaba de un juego de Bethesda era cuando se te abría en The Elder Scrolls el calabozo, ¿no? Porque entonces empiezas siendo preso. Se te abría el calabozo y veías el horizonte y veías una iglesia en una montaña y decías, joder, voy a ir a esa iglesia porque seguro que el cura le pasa algo. Y tiene una historia para contarme. O veías un pueblecito o no sé qué e ibas allá y sentías que podías hablar con todo el mundo. Aquí no está eso, ¿sabes? Aquí eso, como está todo tan separadito, tan segmentado, no está. Y eso es una pena. Y lo de las naves, que es la otra cosa nueva que ha metido esta gente y que no está nada bien. Ni a nivel de exploración y desplazamiento, ni a nivel de combates. Pero, por ejemplo, pues estamos viendo tiroteos y está muy guay. Está mucho mejor que los de juegos anteriores, que siempre era una cosa bastante floja. O sea, que no sé, yo la verdad es que muy contento. Muy contento. Vale, vale. Yo te digo mi experiencia, pero claro, no tiene nada que ver. Que además aquí hay que separar lo que es la objetividad con lo personal. Para mí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices en general. O sea, me parece que es un juego. Lo que pasa es que, claro, tendría que jugar muchísimo más. Pero quitando el principio, que me parece sinceramente un coñazo de escándalo. O sea, me parece el tema de la mina. Lo que estamos viendo. La mina, al principio del todo. Lo que es la mina, aquí ya, bueno, cambia un poco. Pero la mina y tal me parece bastante feuco para lo que se esperaba. También te digo, de primeras, no me parece que sea el juego que se esperara. Que se esperaba la gente. En plan, o sea, la gente se esperaba un goti real. De hecho, yo creo que iba a ser goti a poco que tal. Y yo creo que no entra ni de coña en esa categoría. Para mí, en absoluto. El problema que tiene, o sea, tiene muchas cosas. Como tú bien dices, tiene un montón de... De hecho, hay pocos juegos que puedas compararlos con él. De cosas que intenta amasar. Lo que pasa es que lo que ellos hacen normalmente bien, lo hacen muy bien. Empezando por el tema del editor de personajes, que es la de Dios es Cristo. El tema de los entornos, que hay 200.000, puedes ir a 1.000 planetas. De hecho, hay un momento que no sé ni en el mapa estelar ese, no sé ni dónde cojones estás y tal. Es verdad. Hay personajes que te hablan de ellos y es que no sé ni quién son. Hablas con tanta gente que resulta complicado y demás. Lo de viajar entre planetas. He leído hoy una noticia de alguien que había dejado la nave en dirección a Plutón o algo así. Sí, yo creo que era Plutón. Que tardaba unas 7 horas, 8 horas o algo así, reales. Y había llegado. Hay una cosa curiosa sobre esto. Y perdona que te interrumpa, Lázaro. Sí, es muy interesante eso porque yo cuando hice la review, la hice mi primera mitad de la review con el parche 165 y la segunda mitad con el parche día 1. Y con el parche 165 lo que pasaba era que si tú te dirigías a un planeta, mucho rato, llegaba un momento en que el contador de distancia a ese planeta se paraba. Y tú, aunque metieras el turbo, la nave tiene un turbo, aunque metieras el turbo no avanzaba. O sea, estabas como si fuera un PNG, estuviera dibujado y no avanzabas. Y al parecer esto se ha corregido con el parche día 1. Pero claro, se ha corregido hasta cierto punto porque sí que han arreglado que ahora te puedes acercar, pero se ve la trampa. Porque lo que habla Lázaro es lo de Alana Pierce, que es la chica esta de Sonic Antamónica, que estaba antes en IGN. Y que ha llegado al planeta, pero como no está hecho, lo atraviesa. Porque no está pensado para que nadie llegue ahí. Entonces es curioso. Entonces yo, por ejemplo, en la video review dije que no se podía llegar. Pero claro, después del parche no se me ocurrió volverlo a probar. Porque hubo una serie de cosas que volví a probar con el parche. Pues una serie de bugs que ponían que estaban corregidos. Pero eso no estaba en la lista de notas del parche. Y entonces ahora con el parche sí que te puedes acercar. Pero claro, lo han apañado, no sé si por, imagino, quejas de reviewers o que se veía mucho el cartón de que no se redujera la distancia. Pero claro, entonces ahora ya sí que se ve el cartón de verdad, que es que el planeta no está ahí. Que no llegas. Claro, que está ahí como en la distancia, pero no vas a llegar nunca, ¿no? Pues en realidad llegas y lo atraviesas. Exacto, pero no es tangible. Es como si estuviera en otra... Es un icono. Es un icono. Como si fuera un icono y ya está. No está generado, es un icono. Que para mí es una de las... O sea, siguiendo con el comentario y tal. Es que, a ver, para mi gusto personal, o sea, no me termina de convencer. Pero porque lo que está mal, para mí, lo que está peor conseguido en el juego es lo que más me interesa generalmente. En este tipo de historias. Como que, por ejemplo, el tema de los combates que a ti te han molado, a mí no me gustan nada. Sinceramente. ¿Los de Inga Piel? No me gustan nada. O sea, no te digo que sean un desastre. Me parecen muy normales. O sea, ni fun y fan. O sea, me parecen de hace 10 años, te lo digo así, claro. O sea, no veo que hayan evolucionado gran cosa en relación a otros. Bueno, pero el género, al fin y al cabo, tampoco es que haya evolucionado infinito. A ver, nadie juega a esto por los tiroteos. Estoy de acuerdo. Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? O sea, me echa un poco para atrás y ser un desastre. Pero me queda un poco así. El tema de... No voy a hacer spoiler. Perdona, Sergio, antes de que cambies. No voy a hacer spoiler, pero a mitad de campaña... Bueno, a mitad de campaña es un poco difuso el concepto de campaña. Pero a mitad de historia principal hay un girito en el combate. Y ahí te lo dejo. No es muy profundo. No lo cambia todo tanto como parece que lo va a cambiar. Que cuando lo ves dices, hostia, que vaya revolución. Pero hay un girito. Y ya lo descubriréis. Vale, me congratula. Pero bueno, eso por un lado. Luego, por otro, el tema... A ver, es evidente. El tema de la IA es una cosa... Es un desastre total y absoluto. O sea, he hecho pruebas. O sea, en ciertas misiones... Me la volví a... Incluso al principio, cuando te sale el personaje este afroamericano, te empieza a hablar. Digo, va, voy ahí corriendo a por él. A ver si... Da igual, es un automata. O sea, él tiene su ruta. Te va empujando, tal y cual. Como un juego de hace 10 años. O sea, pasta de ti, como de comer mierda. Lo que se está viendo ahora, el tema de los diálogos... A lo mejor soy yo, pero se me queda un poco viejuno también. Para mí, sí. Se me queda viejuno. O sea, veo esto y digo... Ojo, tío, es que todavía estamos con estas historias de poder elegir, tal. Y no sé qué. No sé. Me quedo... Me queda un poco frío. Que son las cosas que a mí normalmente me gustan más junto con la exploración. La exploración ya sabéis. Pero si es una apuesta... Pero, Sergio, más que a mí lo de las decisiones y tal... A mí lo que no me gusta es la apuesta en escena. Me parece tan artificial lo de señor... Primer plano de señor mirando a cámara. Y es que, además, son muy perros los de Bethesda porque el primer diálogo con los mineros está hecho que flipas de bien. Claro, pero son súper expresivos. Porque es el principio. Claro, son súper expresivos. La tía se mueve un montón. Este es un robot. Este es un palo. Está quieto. No se mueve más de un centímetro a cada lado. La tía del principio, que es así como oriental, se mueve un montón. Gesticula, hace un montón de cosas con la cara, se inclina, no sé qué. Y es que me recordó que... Esto no lo conté en la video review porque ya duraba 40 minutazos, tío. Y, joder, no, te tenía ganas. Pero sí que lo puse en el texto escrito. Una vez en un podcast, escuché a un tío que había trabajado en Bethesda, en Fallout 3, y que contaba que había llegado con intención de impresionar a todo el equipo. Bueno, había aterrizado cuando estaban desarrollando Fallout 3 y era un grafista y quería impresionar a todos. Entonces hizo una mutaracha y la hizo con un nivel de detalle brutalísimo. La hizo con una carga poligonal súper bestia, con movimiento en todas las patas, con unas texturas que flipas. Y se le enseñó a Todd Howard como en plan de, joder, tío, mira lo que soy capaz de hacer. Y Todd Howard le dijo, pero ¿a dónde vas con esto? Que no lo voy a poder meter en ningún sitio porque esto tiene casi tanta carga poligonal como todo lo que puedo meter en pantalla. Y entonces le dijo, bueno, pues empieza a quitarle detalle y así lo podremos meter. Total, que al cabo de un par de días viene Todd Howard y le dice, no, no, recupera el modelo original porque lo vamos a meter en el juego, pero lo vamos a meter como la primera mutaracha que sale en un pasillo sola sin nada más. Porque la impresión primera del jugador es la que se queda. Y eso es exactamente lo que hacen en todos los juegos de Bethesda, porque son muy perros. Y entonces en Starfield, las dos primeras caras que ves de los dos mineros son increíbles de bien hechas. Y luego todas las demás son esto, ¿sabes? Son muy carayas, tío. Correcto, sin embargo ves, a ti eso que te importa tanto, a mí eso me da un poquito igual, sinceramente. Como estoy acostumbrado y tal y cual, pues me da igual. O sea, las cosas que hace bien el juego, a mí me da un poco, es como el tema del escaneo y de lo del recurso y tal, que tiene el editor de personajes, a mí eso me da exactamente igual, no me gusta nada y está muy bien hecho. O sea, tienes un montón de posibilidades, tal y cual. Es el problema que yo tengo con él, que no es un juego que esté hecho, digamos, para mí. Lo cual me extraña porque a mí los Fallout me encantan. Pero en este caso me quedo un poco meh desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista más objetivo me parece un juego que es muy, muy ambicioso. Pero para mí les ha faltado, yo creo, vamos, supongo, a lo mejor me equivoco, yo creo que tiempo de desarrollo. Para pulirlo más. Eso por un lado y luego por otro, para mí lo que más me rompe es el tema de los planetas. O sea, yo imaginaba algo más dinámico, más fresco, con batallas espaciales y tal, que es lo que más, a mí eso me mola mucho, como sabéis. Las batallas espaciales a mí parecen una auténtica basura, pero una mierda de tamaño sideral, lo digo de verdad. Y lo de ir de un planeta a otro es más, es que de hecho en la nave prácticamente si quieres estás, pero lo más rápido es abrir el menú, que a no ser que me digas otra cosa, pastellano, abres el menú, dices al planeta que quieres ir, dónde quieres aterrizar y a tomar por culo. ¿Ves? Por cierto, tiempos de carga, aquí hay tiempos de carga para aburrir, al menos es la sensación que yo tengo, no sé si tengo el parche medido o no, pero había tiempos de carga. Es como que en lugar de ser un mundo grande, abierto y demás, como puede ser un vista de wild, por así decirlo, aquí es como son ciertas zonas que están, ellos intentan que estén unidas, pero en realidad están partidas. O sea, no está todo del tirón. Y eso, llega un momento que digo, jo, tío, es que esto son como trozos que están unidos por tela, más o menos bien unidos, pero están partidos. ¿Es así o no? Es así. ¿O es impresión mía? Pregunto. No, no, no. Tu impresión es totalmente incertada, es exactamente así. Son petachos unidos. El mundo abierto son interfaces, son menús que te conectan de una forma u otra. O sea, porque lo de ir en nave y ir siete horas es que no está pensado para hacerlo así, como demuestra el hecho de que si tú llegas al planeta lo cruzas, o sea, lo atraviesas como si no existiera, ¿sabes? Entonces no está pensado para eso. Es una serie, es una retaíla de interfaces de menús para ir de un lado a otro, lo cual en el espacio, pues mira, pues lo llevo mal porque son demasiadas cargas, lo llevo mal. Pero donde lo llevo peor es en ciudades, porque en ciudades hay, está excesivamente segmentado. Es que hay muchas trampas. Hay misiones, hay muchas trampas. Hay misiones en las que tienes que a lo mejor cambiar de barrio tres o cuatro veces. En las ciudades más grandes hay varios barrios y a lo mejor en alguna tienes que ir de una punta a otra y para eso son tres cargas. Y no hay nada que hacer en medio más que ir andando de un lado para otro, porque en realidad ahora ya no puedes interactuar con los NPCs, porque hay tanta gente por la calle que no tendría sentido ponerte a hablar con todo el mundo, no todos tienen líneas de diálogo. Entonces, tiene cosas, pero claro, nos estamos centrando mucho en las cosas que están mal, pero tienen cosas que están muy bien. No, no, ojo, pero es cierto. En eso está, pero es lo que he dicho antes. O sea, hay cosas que los de BTS lo hacen muy bien y lo siguen haciendo muy bien. O sea, si a ti te gusta, hay un montón de gente, joder, galletas, si estuviera aquí estaría, vamos, haciendo también caca, pero de placer. ¿Por qué? Porque todo el tema de recursos, de escanear, hay información y hay datos. O sea, el juego es enorme, o sea, es un juego, yo no sé cuántas horas le puedes echar, puedes coger materiales al principio que no sean ni para lo que valen. A mí no me pasa a mí, cojo cosas por coger, por robar, pero no sé ni para lo que valen, muchas veces al principio y tal. Los interiores están bien hechos, tiene ciertas misiones que están muy bien, muy bien estructuradas y demás. Lo que pasa es que lo que te digo, a mí me saca a nivel personal, que no tiene nada que ver, que luego vamos a entrar en la segunda fase, digamos, del análisis de Starfield, que tiene que ver con, pues eso, con que me sacan del juego. A mí, ya te digo, yo me esperaba en mi cabeza un juegazo escandaloso, si no era Goti y era candidato a Goti, que iba a ser una especie de mezcla entre Mass Effect y Fallout, que eso es problema mío por tenerlo en la cabeza. Y lo que me he encontrado, pues no se parece. Al menos no es ni parecido. Pero, Sergio, tío, no es culpa tuya eso, ¿eh? Es que Bethesda no se ha ocupado ni por un momento de ponerle los pies en tierra a la gente. Ha dejado que la gente se hiciera unas pajas mentales que flipas porque no lo han enseñado. Pero, ojo, pero ya hay, o sea, entiendo, pero ya hay defiendo a Bethesda. Fíjate, yo prefiero mil veces que me digan más o menos cómo va a ser el juego por encima y hacemos idea cómo era, joder, a la antigua usanza. Yo me compraba ante el juego por la carátula o por lo que veía a quién coño, hostia, aquí pone Raid o Rare, como le decía en su día. Pues a mí este estudio me guste y me lo compraba y ya está en los tiempos de NES. Y, joder, ahora mismo es que llega un momento que ves jugabilidad y te ponen un nivel entero. Yo entiendo lo que dice Sergio, pero una preview con prensa al menos tendrían que haber hecho. Eso sí. Mucha gente va a decir, va, la prensa, que os he hecho unos comprados que no sé qué, va, mierda, lo que queráis. Pero no han hecho ni preview con prensa ni preview con creadores de contenido. No han dejado probarlo a la gente. Ha estado en Estados Unidos, en el Sarao este, no E3. Ha estado en la Gamescom la semana pasada. Estaba el juego terminado. Y la demo era un vídeo con petachos, con cosas cortitas. No han dejado probarlo a nadie. Y estaba el juego ya terminado. Y eso es porque no les ha interesado. Claro. Porque se le iba a ver las costuras a todo el asunto. Y van a ver que no es exactamente lo que la gente se estaba mentalizando que era. Y es muy raro. Aunque hubiera sido cuando pasa eso con cualquier otro juego, todo el mundo ya es como, uy. Corregidme. Si no vamos a poder probar hasta que no salga a la calle y tal, malo. Raro, raro. Corregidme, si me equivoco, un juego de este calibre que pandemia aparte no haya tenido preview. Ni una sola preview para nadie. Ni una. No, eso no. Yo no recuerdo ninguno. Ni Rockstar. Ni Rockstar. O sea, Rockstar lo hace como lo hace. Es decir, ellos normalmente no te dejan jugar. No, no te dejan. Yo no recuerdo ninguno. De este calibre. De triple A. Esto es un cuadruple A. Yo no recuerdo un cuadruple A. Insisto, pandemia aparte. Porque la pandemia, pues por razones obvias no se podía. Claro. Pero no recuerdo un juego de este calibre que no haya tenido una sola preview para prensa. O una demo que los jugadores hayan podido probar. Sí, aunque sea una exclusiva por país. Sí. Eso es. Sí, sí, nada, nada. No ha habido nada. Cero. Cero. En eso estoy de acuerdo. Claro, luego vienen los desengaños. Y el juego está bien. A mí me gusta. Está guay el juego. Lo vais a pasar súper bien. Pero no había necesidad de crear en la gente esa sensación de que esto iba a ser la panacea, el juego de la generación. Porque para mí, por ejemplo, ni siquiera está entre los tres mejores del año. Para mí, de hecho, ni siquiera es el mejor juego de Bethesda de este año. Para mí, Hi-Fi Rush es el mejor. Leí tu mail políticamente correcto. O sea, tu mail, tu tuit. Para quedar bien y tal. Muy bien tirado. Y tienes la razón. Dije, pues tienes razón. A mí me gusta. Es que es muy... No sé si tristo, ¿no? Pero a mí el otro me parece más divertido. O sea, me apetece más jugar al otro. Lo que pasa es que eso es un poco injusto. Estarás también conmigo. No puedes comparar un juego de, yo que sé, de ocho horas. Porque es que lo que hay con un juego de no sé cuántas horas le puedes meter a esto. Yo no creo que me lo acabe. Pero si vas a saco, mínimo que 30, 40 horas. Mínimo. Sí. Un poquito menos de 30 son las principales. Pero Hi-Fi Rush hace menos cosas. Pues hace todas muy bien. Claro. Y Starfield hace 8.000 cosas. Y pues unas las hace extraordinariamente bien y otras pues regular. De todas formas, ese tuit tan políticamente correcto, yo no tengo las notificaciones ni los comentarios, no veo nada. Pero me han dicho que insultos para parar un tren, ¿eh? Y eso que los dos son exclusivos de Xbox. Yo te insulté. Es que ya no es como decir, este jugador del Madrid es mejor que este otro jugador del Madrid. No, o sea, eso te convierte en antimadridista, tío. Espera, espera, ahora vamos a la segunda parte y que es el tema prensa, tema notas, tema la que se ha organizado sobre todo con Alejandro Castillo, que tampoco es ese amigo mío, pero vamos, es conocido, que prácticamente casi le matan. Que puedes estar de acuerdo o no, yo creo que se les fue la mano, pero oye, si así acabo es una, para que no lo sepas, Mary Station lo analizó Alejandro Castillo, le dio un 5,8 y por supuesto amenazas de muerte, que si eres un tal no sé qué, que yo, fíjate, teniendo en cuenta, vamos, digo yo, que él sabría la que le iba a caer encima y más teniendo en cuenta que es un juego exclusivo, con la que es, porque si es un multiplataforma, bueno. Sí, da un poco igual. La batalla esa. Eso es, pero con la que está organizada y tal en este país, que es un poco, para mí es bastante triste, incomprensible y tal, yo creo que él era consciente de la que le iba a caer, tanto al medio como a él, al fin y al cabo, y oye, tiró para adelante y es que, a ver, yo defiendo la libertad de expresión y la libertad de prensa, es que aquí yo flipo con lo que, o sea, parece que vivimos en una democracia en la que tú puedes decir lo que quieras, siempre y cuando lo que tú digas esté más o menos en consonancia con lo que los grandes megáfonos o lo que sea, quieren escuchar, si no, tú no puedes decir lo que quieras porque pasa lo que pasa, lo cual me parece sumamente triste, sinceramente, ¿tú cómo lo ves, Álvaro? ¿Cómo lo has vivido desde allí? Nada, igual que tú, tío, hay una dictadura con Metacritic que parece que si te alejas mucho de la media es porque tu opinión no vale o porque no tienes ni puta idea. ¿Y por qué quieres llamar la atención? O porque quieres llamar la atención, que eso es otra memez, si es que no van por ahí los tiros, si es que al final... Te vale crear visitas una tarde para que se caigan en tu muro. Exacto, tío, al final las visitas las vas a generar o por gente que entra a portada y le da igual la nota que tengas o por Google que no se ve la nota desde fuera, o sea, si es que te da igual, que es que eso es una estupidez. Alejandro, si le puse un 5,8 no es una gran conspiración o para conseguir visitas o porque quieren perjudicar a Xbox, es porque lo que os digo, pues porque el juego es tan irregular que hay gente que le da mucha importancia a algunas cosas y gente que le da importancia a otras. Yo le doy importancia a las cosas que el juego tiene muy bien y Alejandro, pues para él son importantes las cosas que son peores. Y ya está, tío, y es igual de respetable. Yo, porque ya nos cargamos el sistema de notas en 2020 y es lo mejor que pudimos hacer, pero si no, siempre animaba al equipo a que tuvieran una opinión fuerte sobre las cosas y que no consideraran un triunfo estar en media con Metacritic, porque eso es el triunfo de la mediocridad y del pensamiento de borregos, tío. Tú cuando sales de ver una peli del cine con los amigos, hay una que le ha gustado, otra que no, otra que le ha gustado mucho, otra que poco, y otra que le ha parecido sin más. Y las opiniones de los profesionales de la prensa son igual que las de tus colegas. Es que la gente no se lo tiene que tomar más en serio. Sin más, es gente que estará un poquito más preparada para comunicar, en algunos casos más, en otros menos, y que tiene acceso al juego antes que los demás. Sin más. No es una verdad objetiva, es una opinión subjetiva por completo. Sí, lo que pasa es que ya hay, ojo, ya hay matiz un poco, ¿eh? Si es un medio... A ver, yo siempre lo digo, para mí es que rarísima vez... Por ejemplo, Blasphemous 2 es un ejemplo perfecto de juego que ha sido muy bien... Crito, o sea, muy bien acogido por la prensa y por el público y tal, y que a mí me parece impresionante. También es cierto que, claro, siempre es un juego tipo Metroid, muy bien hecho y tal y cual, perfecto. Sin embargo, por ejemplo, Starfield, a mí me pasa al contrario. O sea, yo aquí le daría más nota, porque me parece que el juego, lo que tú dices, o sea, tiene cosas que están muy bien, pero que a mí me da un poquito más igual. Y digamos que la nota que yo le daría de manera objetiva, entre comillas, que siempre es subjetivo, sería mejor que lo que yo pienso de él a nivel personal. No sé si me explico. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, yo lo tengo que separar. O sea, yo no puedo... Es lo de siempre. Lo que tú dices, este juego tiene mil cosas, unas las hace muy bien y otras las hace muy mal. A nivel personal, para mí pesa más lo que hace mal. ¿Por qué? Pues porque, tío, a mí lo de las batallas espaciales me encantan. Es una cosa que me mola mucho y tal y cual. Y aquí me parece que no es que estén mal, es que son un desastre. Entonces, a mí me jode. Pero, coño, yo entiendo que una persona, pues yo que sé, que no le gusta en especial la ciencia ficción, con que estén bien hechas las misiones principales secundarias, con que pueda explorar 200.000 planetas, a él es más. A lo mejor incluso lo de la nave dice, pues mejor, puede viajar ahí rápidamente y me ahorro el coñazo de tener que ir a una nave espacial que me la suda. No sé si me explico. La gente que en los combates se la suden. A mí me molan mucho los combates. Que la gente en los combates le da igual y aquí son, pues casi mejor. Me dedico a lo que me tengo que dedicar, que es explorar cositas, hablar con gente y pillar recursos y estar ahí con el escáner, analizando absolutamente todo y tal, pues ya está. O sea, no me parece justo que mi nota personal, a lo mejor mi nota personal, si tengo un blog, le interesa a la gente. Pero lo más probable es que mi opinión personal no le interese una mierda a alguien que se está metiendo en un medio especializado o en un medio generalista. No sé si me explico. Ahí disiento, tío. A ver, es otro debate, eh, da para otro programa, pero yo ahí disiento. Yo creo que cuando tú te lees una review, tienes que leerte las partes y entender que a lo mejor tu review, imagínate, esa hipotética review, hablas de que le das mucha importancia a que los combates espaciales son un asco. Pero imagínate, pues para mí no tiene ninguna importancia. Entonces yo me leo esa review y digo, vale, a este tío le importan mucho los combates espaciales. A mí me dan un poco igual, con lo cual esa parte no la tengo tan en cuenta. Sin más, ya está, ¿sabes? Es como... Pero Álvaro, es que ese ejercicio de introspección no lo hace... Ya, estoy pidiendo mucho a lo mejor. No, no, estás viniendo muy arriba. La gente quiere algo básico, quiere sota, caballo y rey. Y por desgracia muchos análisis tienden, no ya tanto a la opinión subjetiva, sino un poco al personalismo, que es otro problema que hay en muchos outlets. Ponerse a contar, en vez de decir, vale que puede ser muy trillado, es decir, gráfico, jugabilidad, sonido. Pero de ahí, al otro extremo, de una review que empieza cuando yo era niño, me acuerdo que iba a jugar al fútbol, al campo de no sé cuánto... Es que eso es una paja que es solo para enriquecer el ego del redactor de turno. Y ya por mencionar lo del caso de Mary Station, pues vamos a ver... Yo es que no entiendo esa jugada del 5-8, porque queda muy bien decir, no, no, esto ha sido por apoyarle, por darme golpes de pecho y yo estoy contigo, tú puedes ponerle la valoración que quieres. Pero vamos a ser honestos, al fin y al cabo estamos aquí en una... esto es una empresa. Y no se rige por... no es un blog ni un club de amigos que, bueno, que quiere sobre todo anteponer el cuidado a lo que digan. No sé, yo todos los años que trabajo en esto siempre se ha buscado un equilibrio de venir a hablar con el redactor. Sí, medio camina un poco entre lo que tú piensas y lo que objetivamente sabes si está bien o está mal. Claro, a ver... Oye, he visto esta nota, ¿por qué dices esto? Vamos a hablarlo, vamos a ver, ¿estás seguro de esto? Y a partir de ahí ya vas haciendo una cosa más ecuánime, que a lo mejor es una nota baja, pero ya está más razonada, está más vista esto. Yo esto, llevarse un balazo simplemente para luego decir... Decir, joder, es que la que me está cayendo. Pues sí, es un asco, pero también sabías que internet es un nido de gentuza. Sí, que te iba a caer, te iba a caer seguro, vamos. Sí, pero yo al contrario, eso a mí me parece... o sea, entiendo lo que dices, pero coño, a mí me parece que le ha echado dos huevos. O sea, ¿qué es lo que debería hacer? Vale, sí, sí, sí. Lo que no puedes... es más, yo soy consciente de que hay medios que según qué juego... a ver, todos sabemos aquí qué juegos le tienes que dar o tienes que tener mucho cuidado con la nota que le das por la que te puede caer de parte de la comunidad. O sea, lo sabemos todos perfectamente dentro de la, lo sabemos, pero vamos, claramente. Pero es que no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que tú no puedas dar tu nota, ni que no, eso, sino de que siempre que tiene que haber un balance. Porque esta es la única nota así de baja, pues joder, hablaba antes con Requena, pues prácticamente a nivel mundial. Sí. Y es una cosa discordante totalmente. Hay 7, 6, 8, hay 10 de flipados, hay... Sí, pero ¿por qué es malo eso? Es que no lo entiendo. Eso me lo voy a tener que explicar. Me voy a tener que explicar dos cosas. En primer lugar, eso del editor o el jefe de redacción o el director pidiendo una explicación sobre la review y por qué decía discord... O pidiendo, perdona, o tratando de modular una review y lo de que una nota tan baja y discordante sea algo negativo, porque a mí me parece que es súper enriquecedor. Y yo creo que el usuario, pues eso, tiene que verse varias y ver qué le cuenta cada una. Como lo insisto, cuando le preguntas a tus amiguetes, sales del cine y les preguntas, ¿qué tal la peli? Álvaro, si yo le casco un 3A de las tofadas, ¿tú lo ibas a publicar sin más? Si está bien razonado, ¿por qué no? Ah, amigo. Nuestro caso sería un no recomendado. Esa es la cosa. Esa es la historia porque... No me he leído la review de Mary, ¿de acuerdo? No me la he leído, pero estoy seguro que está bien razonada. Es que yo he leído por ahí a gente que defiende a ultranza el juego, te dice que la nota no la ve bien, pero que el texto del análisis apoya un poco la nota y no tiene ningún pero. O sea, como que tiene lógica esa nota dentro de lo que dice y lo que dice no hay... O sea, es todo verdad. Con lo cual, esa es otra también. Que en teoría está razonado, está todo bien expuesto y no hay... Dice, joder, pues es que tal y como lo pones es verdad y esa nota es la que tendría que llevar. A ver, yo te digo, yo no estoy de acuerdo con el 5,8 porque me parece demasiado baja, para que se me entienda. Pero, joder, si a él le ha parecido bien y evidentemente quien mande Mary Station ha dicho, pues oye, adelante porque tal. Yo siempre y cuando no se haga, no se den notas muy altas o muy bajas para destacar, para sobresalir, tal y cual. No sé, a mí no me parece mal. Y de hecho, yo le defiendo el sentido de libertad de prensa. Es que, joder, parece que estamos atados a dar a todos los juegos X nota, salvo a los que todos sabemos que se le puede dar hostias, que suelen ser multiplataforma y ya está. Y yo, coño, es que, no sé, parece que en lugar de una democracia vivimos en tal, que luego se nos llena la boca de decir que si tal, que si los pacientes. O sea, es que, tío, si ni tan siquiera en videojuegos, que estamos hablando de videojuegos, que no se nos quite el foco en eso. Que es que estamos hablando de putos videojuegos, como se ha hablado de fútbol. Uy, es que es así de sencillo, que no es una cuestión de estado, que da igual. O sea, que si en lugar de un 5,8 le hubiera puesto un 8,5, me hubiera dado exactamente igual, que estamos hablando de una puta nota de un videojuego que da igual. O sea, no me parece, no me parece ni justo ni lógico ni nada que le quieran matar. O sea, es que me parece... No, no, es que eso es totalmente absurdo. Pero sí es verdad que a lo mejor hay que buscar un término medio... O sea, esto es como, yo cuando estaba en superjuegos, cada uno allí en la revista teníamos nuestro... Los gustos. Y ya no porque las notas fueran todas buenas, pero sí porque tú cogías el juego con más ganas, si te molabas, si llevas tiempo esperándolo, le ibas a explotar más, ibas a sacar todo el jugo. Entonces Marcos decía, a ti te molaba este, ¿no? Pues toma, dale. O sea, y es verdad que hay veces que, bueno, pues que tienes ahí que te gusta más el juego, que le vas a dar mejor nota porque te mola mucho. Pero claro, si en algún momento había... Oye, ha llegado esto, Bruno no se lo puede hacer, Javi tampoco, te lo haces tú. Y lo cogías y decías, esto que es de coches, que no conozco la saga, no tengo ni puta idea. Cuando te ponías a jugar y decías, es que me lo podría cargar, pero no vas a hacerlo porque simplemente no conoces el juego o el género o la saga o lo que sea. Entonces, bueno, tienes que buscar un poco ahí un punto, lo que decíamos antes, tío, un término medio. Pero vamos ya a la objetiva, a mí lo del término medio no... o sea, yo eso no lo compro. Y de hecho, joder, me sorprende que lo digas tú porque en Javi tú sabes que tuvimos el problema, el mismo problema con un juego que primero lo analicé yo, era una puta basura y le puse que era una puta basura, te lo dieron a ti porque no estaban conformes con mi opinión, le diste menos nota todavía de lo que le había dado yo y ya está. Y yo no me bajé del carro y tú tampoco. ¿Cuál era? ¿El King Kong? Ah, sí, sí, sí. Claro, es que había otros intereses en ese caso. Al caso opuesto, que ahí sí que hay una injerencia absoluta y ahí es... Pero a lo que voy es que tú... o sea, yo no me bajé del carro, ¿por qué no? No voy a mentir. Y tú tampoco. O sea, por eso te digo, a mí eso de que no, vamos a sopesar que no te le damos, no, no sopeso nada. Si va con mi nombre, vale, es que va sin nombre y tal y cual, ahí pues tú haz lo que te salga de las pelotas. Pero si va con mi nombre, va con mi nombre. A mí, no sé, yo solo he estado en 3D y no os puedo contar batallitas. A mí, mi anterior director, Kike Morera, nunca me dijo que tocará nada y yo nunca le he dicho al equipo que toque nada. Así que es lo que hay, o sea, lo que quiero, lo que sí que hago es lo que dice Lázaro. Intento buscar a gente con una afinidad por el juego porque entiendo que los videojuegos son para disfrutar. Entonces, si tengo un RPG, pues intento que lo juegue un tío al que le gustan los RPGs. Si llega Starfield, pues intento que lo juegue a alguien que le apetece. En ese caso me ha tocado a mí porque, pues por razones, porque tengo mucha gente de baja por paternidad. Me ha tocado hacerlo a mí. Y me apetece mucho, me gustan mucho los de Bethesda. Si no hubiera Google, igual hubiera hecho otro. Pero eso, intento que sea la persona que le apetezca más. Pero en el momento en que tengo su opinión, ya no puedo tocar nada. O sea, es que no, es que lo que hay es lo que hay, ¿sabes? Sí que alguna vez, si correcciones del tipo de, no sé, a lo mejor ordenar un poco los conceptos, ¿no? Que no esté todo lo malo súper junto. Porque eso sí que a la vez, algunas veces genera en la gente una sensación muy desagradable de, hostia, le está dando una paliza, ¿no? Pues a lo mejor repartes un poquito lo bueno y lo malo. Cosas de ese tipo sí que hemos tocado. Pero el contenido en sí mismo o asignárselo a otra persona porque a una no le ha gustado. No. Sí, ya estoy contigo. Pero bueno, yo por mí ya está bien del asunto. Venga, vamos ahí. ¿Aoreal? ¿Algún más que decir? No, 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 no. ¿Seguro? ¿Te has quedado tranquilo? ¿A gusto? ¿Bien? Sí, sí. ¿Pastellano? ¿Conforme, no? Estoy de maravilla. Hombre, bien. En fin, pues ahí, vamos con... Venga, Aoreal. Para joderte. Nintendo Direct Super Mario Wonder. Tuvo un gameplay así de unos 10-12 minutos aproximadamente, en el que se dejó ver, para mí otra vez, como siempre digo, demasiado de el nuevo juego de Mario, jugabilidad 2D, que yo he de decir que después de mucho tiempo, porque a mí yo no soy muy fan de los New Super Mario Bros., me gustan pero no me apasionan en absoluto, y este es el primero que afortunadamente tiene muy buena pinta, que luego habrá que jugarlo, pero en cuanto a frescura y en cuanto a, no sé, innovar y meter nuevas ideas, más allá del tema técnico o no técnico y lo que sea. Aoreal, ¿te vas a comprar una Switch? ¿Sí o no? Sí, por este. Por este voy a ir de cabeza. Cogerme la OLED, además. Si no te la compras por este, no sé por qué coño te la vas a comprar. No, no, tiene muy buena pinta, pero no... Además que son muy caros los juegos de Switch. Esa es mi valiosísima aportación. ¡Hijo de puta! ¡Qué puto cutre, tío! ¡Qué asco, macho! En fin, ¿Lazarín? Esto ha despertado ahí en mí un poco el espíritu de hace muchos años, tío. Sí, ¿eh? O sea, hay cosas, hay mierdas por ahí que me gustaron mucho y hay otras mierdas que me han dado muy igual. O sea, me gustó mucho el 3D Land, por ejemplo. Me flipó. Me parecía un concepto cojoludo. Me parecía divertidísimo. Y lo demás, tío. Los New Super Mario Bros. Era como, vale, lo mismo de siempre, pero con más resolución. O sea, nunca me dio la sensación de que innovaran en absolutamente nada. Sí, sí. Los mismos espectadores. Claro, claro. Era como lo mismo todo el rato. ¿Y cuántos han sacado, tío? ¿Que han sacado cinco iguales? ¡Guau! Pero ahora puedes jugar cuatro a la vez. Que no puede haber nada más puta mierda que jugar cuatro tíos en un juego 2D en el que te estás empujando, te estás cayendo y te estás matando entre todos. Que aquí también se puede, pero me parece igual de mierda. Bueno, pues eso, que han sacado no sé cuántos New Super Mario Bros. El Super Mario Maker, que si me llega a pillar con 16 años, todavía estaría haciendo niveles y mierdas. Pero ya estoy mayor para esas cosas. Pero esto me parece, esto va a ser la hostia. O sea, esto me parece el nuevo Mario World. O sea, es que es la sensación esa de, hostia, mira este mundo, mira el otro mundo. De ya la hora, ¿eh? Sí, 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 sí. De ya la hora. A mí me parece precioso y me va a encantar, como todos los Mario, pero ¿no os parece que estamos sobreestimando un poco la innovación de este? Quiero decir que yo no vi el direct y el equipo me dijo en plan de, guau, cosas que no te vas a creer. Tipo, la tubería se convierte en gusano y te lleva. O Mario se convierte en elefante. Y fue como, bueno. Sí, es un poco lluvia de ideas después de tres porros, ¿no? Un poco ahí. Y me parece que se convierte en elefante. Sí, que hay cosas que no tienen ningún sentido, pero parece que pinta guay. Que me parece guay, pero nos parece que es como un poco poco bagaje para considerarlo un Mario innovador. No, a ver, Sergio, a lo mejor no eres la persona más indicada para hacer una crítica sobre... No, no, no. No sé, hombre. Serías crítica a Pitz, personaje carismático, pero... Correcto. Pregunta, no sé, si quieres hacer un spotting por ahí. Preguntarla. Es verdad. El rollo es, es cierto que no es una revolución. Ya estamos, ya han caído, ya han caído los harines. Déjame acabar, hostia. Déjame acabar. Qué asco, qué fácil. No es una revolución totalmente loca, no es el paso de Super Mario World a Mario 64. Pero si tenemos en cuenta lo que decíamos antes, que han salido en New Super Mario Bros. por un tubo y son todos iguales, no hay ningún cambio super grande. O sea, esto es una revolución. O sea, si esperábamos un New Super Mario Bros. otra vez el mismo concepto, pues ver esto y dices, hostia, pues entonces esto sí que tiene otro rollo. Lógicamente no reinventa las plataformas 2D, pero coño, comparado con todos los demás New Super Mario Bros. que han sacado Mario Bros. en 2D, esto es bastante revolucionario. Claro, es que yo veo a la gente emocionada con su innovación a nivel Odyssey o Galaxy y digo, pues no. O sea, no me parece ni de coña que estemos hablando de lo mismo, ¿sabes? Y va a ser la hostia el juego, seguro. Pero pedazo de basura partidista y ventajista. Estamos hablando de un juego 2D. Sí, sí, sí. Pero no pasa nada por decir que es bastante convencional, con ideas chulas y ya está, ¿sabes? Y me dices, pregúntale a Gafa Pastor. Claro, es que fue Gafa Pastor el que me dijo que esto era la hostia y superregunto. Porque Gafa Pastor dentro de su... Ese es Sergio, ¿sabes quién preguntar para que le lleven? No, también puedo cambiar. Pregunta a Jesús. A ver qué te gusta. ¿Qué tal lo baila? No le he preguntado porque está de baja ahora mismo, pero me va a decir lo mismo. Otro que te gusta de Nintendo también. Ah, bueno. Oye, pues a quien tendrás que preguntar. ¿Qué quieres que te diga? De todas formas... Si no tengo un tatuaje de Nintendo, pues estaría bien también, ¿no? Es que era mucho asco porque no, es súper... Dime un juego innovador 2D que haya salido últimamente. Así. Y te edito el programa. Te lo puedes pensar, puedes mirar hasta en Wikipedia, hasta donde te salga de la polla. Dime uno. Pero ¿de qué margen de tiempo? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Pues tío, lo que te quieras estar aquí. O sea, cuando estés hasta la polla... No, 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 perdona. Exacto. Hombre, más o menos reciente, lógicamente. O sea, no te vayas a... No, el Super Mario Bros. de NES revolucionario, ya, no se ha jodido, cabrón. No, yo... En el último año, los últimos dos años, incluyendo juegos como Celeste, por ejemplo. Juegazos de la hostia. Celeste, de hecho. Pero a ti te parece que sea un revolucionario. No te digo bueno, te digo revolucionario, innovador, tal y cual. Hombre, más que esto, sí. A mí me parece bastante innovador. Es que te has ido a... Es precisamente el que... Claro, me he ido a Celeste porque... Es el más innovador que se me ha venido a la cabeza y tampoco me parece que sea tan muchísimo más innovador que este. Ojo, que no tiene nada que ver con la calidad. Que habrá gente que le guste más Celeste que este, lógicamente, mil veces. Pero tampoco me parece que sea la cosa más innovadora del mundo. Realmente es otro concepto. Es otro concepto que... O sea, el concepto de las plataformas 2D de Mario es una cosa y el rollo tryhard de este Celeste de me tengo que aprender el mapa y te voy a saltar aquí y rebotar aquí. Es otra cosa. Es otra cosa que hay un juego que se llama Super Meat Boy, entre otros muchos, que ya lo hacía. Pero bueno, pues a eso me ha gustado. Yo he intentado jugarlo varias veces y no es lo mismo. Pero yo entiendo que se pueda gustar, pero es otra cosa, es otra cosa. Yo entiendo lo que dice Sergio y entiendo que es muy difícil innovar en 2D y que hay... De hecho, es que hay pocos juegos en 2D que sean revolucionarios. Pero no hace falta decir que esto es innovador cuando no lo es solo por el hecho de que sea en 2D. No, ojo. Yo no he dicho que sea super innovador. Eso no sé quién coño lo ha dicho. A mí me parece que es muy... ¡No es que estamos discutiendo! Yo discuto porque me apetece discutir. Discutir por discutir porque te encanta por cualquier choco. No, a ver. Es que yo creo que es innovador como Mario. Como Mario 2D. Eso es. Tal cual. O sea, no es innovador como un plataformas 2D. Es innovador como Mario 2D porque llevamos muchos años jugando al nuevo juego. Claro, a Super Mario Bros. Yu y a no sé qué. Claro, claro. Y el Yu es el mejor que ha aparecido para mí en Super Mario Bros. del original. Porque luego los que había en 3D y tal... O sea, no digo que sean malos. Los juegos de Nintendo en general son buenos, pero que son muy convencionales. Muy estándar. Y esto, coño, por lo menos cambia un poco. Sinceramente. O un poco bastante lo que era el concepto 3D World. Al menos en mi opinión. Pero bueno, en fin. Aureal, que no paras de hablar. ¿Algo más que decir de esto? No, mira, sí. Que anticipativa da la razón. Que yo no lo sé jugar. Yo no lo sé mucho, pero... Cole la gauna. Me parece... Oye, lo poquito que he visto me parece que es un poquito más original de lo... Tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas nuevas. Para ser un Mario, tiene un montón de cosas nuevas, es verdad. Correcto, pero bueno, en fin. A ver, vamos ahora a cambiar de tema. Volition. El último estudio que cierra sus puertas tras SenseRaw. Que a mí me sigue pareciendo que es un juego de 7. Fue bastante notable, divertido y tal. Pero evidentemente temas comerciales, o sea, de una hostia más o menos importante. Y han decidido cerrar sus puertas. Bastante triste. Y yo he de decir que es que crear ahora mismo la sociedad en la que vivimos un SenseRaw, así con tan descarado, tan tal, tan no sé qué, es prácticamente imposible sin que te caigan 27.000 hostias de todas las asociaciones del mundo habidas y por haber. O sea, que van a los pictos que no haya concepto de humor. No, no, no. Yo creo que sí. No creo que sea nada fácil ahora, fuera de coña. Crear un argumento así tonto. No, hay margen de coña y tal, pero no pasa nada. Yo creo que no es el tema. Hay margen para juegos gamberros y juegos... ¿Tú crees? Sí, sí, totalmente. Totalmente. O sea, no va a venir aquí nadie eso. Lo que pasa es que los problemas de devolución han sido varios. Primero fue... Sí, sí, no digo que sea solo ese. Primero fue Jason Meichen, que fue el primer recule gordo que hicieron, que apostaron por una fórmula que era un mundo abierto, pero era todo tipo girasúter. Y le metieron mecánicas absurdas propias de los juegos online a una cosa que no le salió bien y que Correk renunció a toda la locura de la saga. Que no es solo... Que la saga es mucho más que los gamberrismos y los chistes y los consoladores. Es también una jugabilidad muy orgánica y muy variada. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero el punto distintivo de la saga eran los protagonistas y el cachondeo, al menos desde mi punto de vista. Sí, pero es que los protagonistas eran mucho más que los chistes verdes y cosas así. Y, joder, de hecho el 3 y sobre todo el 2, pues tenían una historia, pues sus momentos más emotivos, sus cachondeos, sus burradas y todo esto. Y también el sentido del humor, pues evoluciona. Y lo que han intentado con este, pues no, por desgracia. Pero lo que han intentado con este, pues no les ha salido bien. Y no es tanto que hayan renunciado al espíritu más salvaje de los anteriores juegos, que eso les ha pesado mucho, como que el juego en sí estaba un poquito anclado en el pasado. El juego era un GTA muy delirante, que será un poco la gracia y que a mí me costó entrar. A mí me costó descubrirlo y descojonarme, que me he descojonado mucho en este juego. Por cosas que pasan de lo que os contaba en su momento. Salen un tío volando, se mata contra un cartel que hay en la carretera, el otro jugador va a ayudarle y explota una boca de riego, sale volando, no te puede salvar. Esas cosas eran muy divertidas, pero es que yo creo que este género, si no eres un GTA... Eso es, lo iba a decir ahora mismo, es muy difícil ahora mismo sacar un sandbox, como decirlo, triple A o doble A+, una cosa así de cierta ambición, y que sea un éxito comercial, lo veo difícil. Afuera, sí, sí. Sacar ahora mismo un Watch Dogs, por ejemplo, lo veo un suicidio comercial, a no ser que tengas la idea del siglo. No, 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 claro, o cambias un millón de cosas, o le das un... Subes un escaloncito en el realismo, o en gráficos, o haces algo, pero estar a la misma altura de GTA y hacerlo más divertido, menos de coña, menos de coña, más fantástico, menos fantástico, es darte una hostia igual. Y encima con lo jodido, con la cantidad de horas, con la cantidad de pasta que hay que meterle a un desarrollo como este. Pero, mira, le doy la vuelta a ese argumento, precisamente porque ahora mismo no hay un GTA, y no sabemos cuándo va a haber uno nuevo, tenían una oportunidad muy buena de haber llenado ese hueco. Pero es que eso es lo que parece, pero realmente es que hay un GTA, que es el GTA Online, que se sigue vendiendo. Que se llama GTA Online. La nueva, claro, o sea, esto es como lo que hablábamos de los Battle Royale, es como, ¿para qué voy a jugar a un Battle Royale nuevo? Si tengo que seguir subiendo mi jugador en el Battle Royale, el que llevo tres años jugando, no voy a perder el tiempo. Aparte de GTA Online, había ganas de un GTA con campaña individual y jugarlo y todo esto, que llevamos sin uno nuevo la hueva de tiempo. Pero es que, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que o sacas un Red Dead, o sacas un GTA con los niveles de producción que tiene Red Dead y GTA, o no tienes nada que hacer, y ojo, llamándote, que esa es otra, llamándote GTA, la gente tiene ganas de un GTA, sí, de un GTA, o de un Red Dead, y ojo, que al Red Dead, al final le han caído hostias, ¿eh? Sí, pero es que al final tenían la oportunidad de, vale, no va a emular el éxito de GTA, ni de lejos, ni de así, pero sí que puede haberse hecho un hueco. Pero los problemas que tiene es que, aparte de que estaba un poco caduco en su fórmula, no tenía alicientes suficientes, porque el mundo al final en realidad estaba bastante vacío. Era muy divertido, era muy divertido, pero tenía que estar ahí, picando piedra, bastante tiempo, y no renunciar a las primeras horas de partida. Y no les ha salido bien. Y este era el último cartucho que les quedaba, y pues ha pasado lo que ha pasado. Pastellano, que estás ahí callado jugando, ves, ¿sabes qué? O leyendo una novela, ¿qué te parece? Esta gente ha encadenado dos fracasos seguidos y eso no puede hacer en la industria del videojuego actual. Agents of Myhem, que recordaba a Aureal, y el nuevo Saint Row, que siendo un juego que está bien, que es entretenido y que está bien, pues no ha vendido una mierda. Y la industria de eso no se perdona, es como cuando un actor no puede encadenar dos fracasos de taquillas seguidos porque se queda sin proyectos, pues en la industria del videojuego todavía más, porque aquí el estudio es el único responsable. Y al final, de todas formas, Volition estaba condenada porque hace un tipo de videojuegos que ya no se llevan. Eso es. Y bueno, podría haber sido este el último, o el siguiente, o incluso uno más, pero lo que les hubieran querido aguantar, presos y una distribución. Porque al final este tipo de videojuegos que hace esta gente, o que hace Avalanche, o que hace todos estos estudios que hacen este tipo de videojuegos, ya no se llevan. No tiene nada que hacer. Tú yo tengo que sacar un Jascos, o una de dos, o es un juego de diez, o te comen los mocos. Y probablemente se las coma igual. Y probablemente se las come igual. Y al final... Sin pena ni gloria, igual. Y si lo pensáis, ya solo Focus y THQ son los que distribuyen juegos de la vieja escuela. Un Space Marine 2, ese tipo de juegos, ya solo los hacen esos dos, esas dos distribuidoras. Y el día que se cansen, el día que ya no les sea rentable, todo este modelo de doble A, o triple A relajado, llámalo como quieras, es una pena, tío. Es una pena. Sí, a mí esos juegos me encantan. Lo he dicho mil veces. La generación de 360 y Play 3 tiene a montones de juegos de este tipo. Y hay algunos que son buenos de verdad. Y se van a perder y van a desaparecer para siempre. Y es una pena. Pero es como el cine. Me gustó mucho el... ¿Cómo era el...? Sleeping Dogs. No, no, no. De la propia Abolition. El que estabas en Marte. Red Faction. Ah, coño, Red Faction. Red Faction Rebellion era... Red Faction... Guerrilla. Guerrilla, guerrilla. Sí, sí. A mí ese juego, de hecho, fui a Abolition a verlo y me encantó. O sea, la verdad es que la estructura de los niveles, cómo tienes que hacerlo, la dificultad que tiene porque es muy cabrón, me pareció la hostia. O sea, me pareció uno de los mejores sandbox que he jugado nunca. Lo de destruirlo todo, aquella era una locura. Es que en aquel momento, claro, efectivamente, podías hacer un nivel... Tienes que matar a no sé quién y podías irte hasta la planta quinta del edificio a ver si tal o dinamitabas el edificio entero a tomar por culo. O sea, acabó. Era bastante guay. Estaba muy bien hecho. Sí, pero yo creo que lo que acaba de decir el Pastellano, 360, los días de 360 han muerto. Play 3 también, pero yo creo que en esa generación dominó 360 en ese tipo de juegos y en general. Y yo creo que eso ha pasado mejor vida, sinceramente. Pero bueno, lo que hay es vamos a tener que elegir entre juegos online, juegos triple A, que habrá unos cuantos estudios que se van apostando, e indies, punto, ya no habrá nada más. Pero como en el cine, Sergio, la gran superproducción de superhéroes o la peli indie de otro perfil. No va a haber término medio. El término medio te lo están dando las plataformas de streaming, los Netflix y no sé qué, que hacen pelis de acción un poco de la vieja escuela, ¿no? Con un actor famoso. Ya no se lleva eso. Las pelis con actor famoso ya no se lleva más que en plataformas de streaming. Y la mayoría de los casos son películas horribles. Es una gran comparación. De hecho, ya hace mil años que no voy al cine, por eso. Es que no me llama la atención. Es que es muy triste ver lo que hay. Ni más ni menos. Pero bueno, en fin, empalmando un poco con esto, con el tema indies, ya vamos acabando. Gamepass y PS Plus ya empieza a haber estudios que se empiezan a quejar porque dicen que no les resulta rentable porque los revenues, es decir, los beneficios que sacan de sus juegos no les merece la pena. Entre otras cosas, porque claro, si lo metes en un servicio Gamepass, el que sea, Gamepass o PS Plus o lo que sea, dejas de vender, evidentemente, porque está ahí. Pero claro, si te compensa lo que te paga la first party, pues me parece muy bien. En este caso, han dicho que se están quejando que ya no están reciendo la misma pasta y que les supone un problema, que es algo que llevo denunciando yo desde hace mucho tiempo, que es el problema que tiene este tipo de servicios, que para muchas cosas está muy bien de cara al usuario ahora mismo, pero si se convierten en la única opción es cuando vendrán los lloros. Esa es mi opinión, porque se les ponen a huevo a las compañías. Pastellano, ¿qué tienes que decir tú al respecto? ¿Cómo lo ves? Que es igual que lo del cine que he dicho antes, no sé si estáis viendo, pero las plataformas de streaming también están teniendo unos problemas económicos. Es que es alucinante, es verdad que te haya interrumpido, pero es increíble que no se reflejen en lo que está pasando con las plataformas de streaming. No han aprendido nada. En una burbuja que va a pegar un petardazo enorme y que ya se está rebajando, que ya están haciendo locuras para salvar dinero, de cancelar series que ni siquiera están completas, no las estrenan, subir las suscripciones y todo esto. Y el modelo de plataformas de juego sigue ese camino. Es exactamente eso. Sí, sí. Así es. Pues sí. Bueno, la última hostia de la subida de precios de PlayStation Plus. Ojo, eh. Sí, sí. ¿Cuánta subida final? Que es una hostia. Yo suelo comprar el anual, pero a partir de ahora creo que lo voy a comprar mensual como si lo estuviera pagando a plazo directamente. Porque pagar 152 pavos así de golpe por jugar juegos en una suscripción me parece me parece una hostia totalmente absurda. O sea, han subido 30 pavos, tío. Porque luego la gente te dice, no, pero es que te dan juego gratis. Pero si estás pagando 152. Sí, estás pagando 150 pavos al año. Gratis, gratis. O sea, que realmente es poco. O sea, pagas muy poco por tener muchísimos juegos que son muchísimos. Pero no deja de ser una suscripción, tío, que es una pasta. Y hay una serie de... ¿Qué es eso? O sea, el problema ahora es que no es rentable y tal, pero hay una serie de decisiones que dices, bueno, habrá sido ahí la carambola y tal, una leche. O sea, el tema de... Por ejemplo, las tarjetas de prepago de PlayStation las conseguidas más baratas por ahí, por allá. Doy por hecho que eso Sony lo controla perfectamente. ¿Sabe en qué momento se venden más caras, más baratas? O sea, eso está controlado. Y de hace como un mes o mes y medio toda la gente que vendía, que revendía tarjetas prepago decía, chicos, se acabó el chollo. O sea, el porcentaje ya de descuento es mínimo o es negativo. O sea, pasa a pagar más todavía por las tarjetas. Y, sorpresa, a partir de pasado mañana suben los precios de PlayStation Plus una puta burrada. Como... ¡Qué coincidencia! Esto es un poco como lo de vamos a bajar PlayStation 5 50 euros justo cuando Microsoft sube 50 euros la consola a Series X. Entonces, bueno, pues si después de subirlo 30 pavos al año todavía no le encuentran el beneficio no sé qué coño va a pasar, tío. Y bueno, y siguiendo un poco el rollo de las suscripciones estas de cine y tal, Disney ya ha anunciado que el año que viene hay subida de precios, que deja de dejar compartir X cuentas, o sea, cuentas con X usuarios, la misma cuenta. O sea, el momento en el que Sony diga oye, esto que tienes tú ahí con tu primo de comparto mi cuenta, tenemos la puerta compartida y todos los juegos los jugamos los dos. En el momento en el que se acabe eso, ahí sí que va a haber hostias, o sea, porque bueno, subir algo de pasta, tal, bueno, la gente se pirará porque habrá gente que se pire, pero en el momento en el que la avaricia les lleve a eso, que creo que es una baza importantísima para que siga vivo eso, ahí se van a dar la hostia. Pero bueno, no sé. A mí me preocupa más el largo plazo, lo he dicho mil veces. O sea, ahora desde un punto de vista práctico, de un perfil de usuario más o menos amplio, para mí Game Pass es una solución fantástica, sensacional, fenomenal. El problema que yo veo es que si esto se termina imponiendo y desaparece el resto, que por cierto, se me ha olvidado comentar una noticia, claro, lo digo, el tema game, y desaparece el resto, que claro, estás dando un poder a Microsoft, a Sony o a quien sea de decir, ah sí, ahora ya solo está mi plataforma, pues como solo tengo mi plataforma o mi plataforma y la competencia de decir, solo somos dos, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Es decir, que si te parece que hay un poco de churrera y de rellenar y de bollicao aquí, pues va a haber más todavía. ¿Que te parece bien pagar 60? Pues ahora vas a pagar 80, ¿por qué? Porque lo digo yo. Es así de sencillo. Entonces, lo que te digo, para mí el modelo actual está bastante bien dentro de lo que hay, pero si esto cambia, yo creo que no estará tan bien. Es que es así de sencillo. Es algo que estamos viendo con los servicios de Netflix, cada vez cuesta más encontrar una puta serie decente. Están las dos o tres que te venden y el resto es, a mí que me gusta el anime, es que cuesta, Dios te ayuda a encontrar una puta serie decente. No digo buena, decente. Pero es que si van a seguir el camino, mira, precisamente todo eso que decís, muchas veces hay quejas de que los juegos nuevos que van a estar en Game Pass son los del coche escoba de la vuelta ciclista y van metiendo algunos ahí que algunos son pepinazos y son exclusivos, pero también hay cada uno que han publicado juegos rotos y que no se podían jugar directamente. Y siguiendo con lo de la comparación con lo del cine, yo me temo que empiecen a hacer en el futuro jugadas similares a, pues como hace, como ha hecho Disney, que tiene series propias exclusivas que ha estrenado hace un año y las quita, y las quita que no tiene ningún sentido. Y si van a seguir ese modelo, pues decir, pues tenemos este juego first party, dijimos que te lo íbamos a dar, pero nos sale más a renta por tema de contratos y licencia, lo vamos a quitar y te dejamos con las ganas. Sí, es un poco así. ¿Pastellano? Poco más que aportar, es que el paralelismo con Disney es lo que ha dicho Aureal antes, que me extraña que no le vean las orejas al lobo viendo lo que ha pasado. Es que es muy grave lo que ha pasado en el cine, con lo de HBO y Warner, lo de Disney, uf, es muy grave y da mucho que pensar. Sí, sí. Y ojo, que a esto se suma, que no tiene lo hilo un poco, pero vamos, que se me ha olvidado pasarlo, eso es para informar a la gente. Ojo a Game, que por si no lo sabéis, si la gente lo sabe, la cúpula de directiva les han dicho, como sabéis, Game le compró hace tiempo una gigantesca compañía inglesa y tal y a Pablo y a esta gente les han echado y claro, está el run run en la industria es que va a pasar con Game de ahora en adelante. Porque claro, para quien no lo sepa, Game tiene un share de cuota de mercado en España del 60% aproximadamente, si no más. Entonces claro, si por lo que sea, que evidentemente todo el mundo estamos rezando, si por lo que sea Game termina desapareciendo ahora o dentro de X tiempo, el mercado de español no es solo físico, el mercado de español se va a la mierda. Ahora mismo, tal como estaba planteado, es insostenible. O sea, lo digo para los galletas de la vida, que no todo digital, todo digital, pues se va la gente, gente y gente y gente a la calle con todo lo que eso implica. Con tema de doblajes, tema de tal, de que España pinte algo y demás historias. Que no sé si lo sabéis. Sí, es el peligro. O sea, ¿te refieres a que Game como tal se ha dado la hostia recientemente o qué? No, no sé si se ha dado la hostia, no, pero ha pasado, pues eso, que los altos cargos fuera han hecho una especialidad. Y claro, evidentemente te quedas a ver qué pasa con Game. O sea, que yo evidentemente no hay, o sea, hay preocupación, no es que haya un rumrum de que vaya a desaparecer, de que vayan a chapar cadenas como está pasando en Estados Unidos, que ya lo sabéis, que han cerrado montones de cadenas enteras con no sé cuántos mil establecimientos y eso, en Estados Unidos todavía, porque es otro tipo de mercado, pero en España, tal como está ahora mismo, desaparece. ahí te digo que las compañías una detrás de otra, o sea, de manera que, pero vamos, incluso la más fuerte. O sea, yo no quiero saber el share que puede tener la cuota de mercado en Nintendo, físico versus digital, pero debe ser tremendo, o sea, y estamos hablando de Nintendo, que es la topa ahora mismo. Entonces, ojo, ojo cuidado, a mí me parece un peligro, un peligro de la hostia. Pero bueno, más que nada porque, oye, es lo que hay en España. A ver, terminando ya, Lenovo Legion Go, nueva consola, que en un principio aparecería en octubre a 800 pavos y que tiene buena pinta, pero bueno, también parece decir eso lo mismo de Asus y me la enseñó un poco con José Luis Sanz, que ya sabes que le llegan por duplicado, triplicado y esas cosas, pero un poco, era un poco escoria. Lazarín, ¿cómo lo ves tú? A ver, a mí, yo me alegro mucho de que salgan todas estas mierdas. Yo estoy jugando con la Steam Deck, estoy probando mil cosas constantemente, me flipa lo que hace, o sea, yo he podido jugar a cosas en Steam Deck que en el ordenador de sobremesa que tengo, que no es ni mucho menos potente, pero bueno, que en el ordenador de sobremesa que tengo ni arrancan, o sea, el Street Fighter 6 no lo puedo poner en el PC sobremesa, dice, uy, tu tarjeta gráfica de cuando, chaval, ¿qué estás haciendo? y en Steam Deck juego muy bien a prácticamente todo, o sea, yo juego a Street Fighter 6 a 60 frames y a mierdas bastante tochas, se juega guay, lo que pasa que es verdad que, a ver, Steam Deck lleva un curro muy gordo detrás con el SteamOS, con la eficiencia del sistema operativo que lleva, con la optimización en general, con la emulación que hace de Windows para poder arrancar los juegos de Windows bajo Steam, o sea, bajo SteamOS, que eso es algo que todo el mundo pasa por alto, pero es que es acojonante que Linux, que es un cacharro que lleva un sistema Linux, te haga ahí una emulación del sistema y te funcionan los juegos de Windows exactamente igual que en Windows o incluso mejor porque todo el sistema está gobernado ahí para el tema del ahorro de energía, resoluciones, bla, 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 con lo cual yo creo que aquí es donde peca esta gente, esto es como, pues eso, puedes jugar a una Play 5 portátil pero en 20 minutos se te acaba la batería, ¿sabes? O no tienes, no tienes modo reposo, o sea, porque Windows, Windows, por ejemplo, en Steam Deck no tienes reposo, o sea, no puedes, o sea, como que en 2023 con sola portátil no puedo poner un juego en reposo, en serio, o sea, ¿qué mierda es esta? Entonces, entonces, bueno, pues claro, le metes un procesador de puta madre, 16 gigas de RAM, 512 disco duro, que va toda hostia, claro, de repente dices, a lo mejor la interfaz para moverte por Windows es una puta mierda, la optimización y el consumo de batería es el horror, claro, si claro, juegas enchufado, lo conectas a un monitor y te pones un mando y es la hostia, es que yo quiero una portátil, funciona con una portátil, entonces, a ver, me flipa y esto yo creo que es lo que va a pasar como pensé que iba a pasar con Steam Deck, que yo creo que me pillaré una de estas, una Rogali o una bicharraca de estas, una Lenovo, pues dentro de un par de años cuando todo el mundo se dé cuenta de que funciona fatal si no cacharreas con ella infinito y la pueda encontrar por 350 pavos o algo así, porque realmente el carro por 800 pavos con la excusa de se juega mejor o tiene mejor procesador que Steam Deck o más resolución o tal, yo creo que es un error, tío. Y a todo esto, de 300 y pico pavos en la tienda de Steam hay Steam Deck reacondicionadas y son muy baratas. Sí, pero el modelo, pero estaban volando, ¿eh? Claro, con conocimiento de causa, de hecho el modelo barato ya no estaba. Es que son 339, ¿no? El barato, o sea, es que me parece acosorante, tío. Era, sí, sí. Creo que tú, ¿estás detrás de una o qué? Y habrá update dentro de un tiempo. Sí, pista, el 10 de octubre es mi cumpleaños. Bueno, piste. Maravilla, habrá que estar ahí, habrá que estar ahí al quite con la página de reacondicionadas. Yo cuando salió la noticia me metí y podía comprarla y dije, bueno, si tengo una ya, ¿para qué? Pero claro, ahora que me dices que ha molado, es que lógicamente no me extraña que por 339 pavos te puedas llevar eso, que te gastes 60 o 70 pavos en un giga, o sea, en un tera de almacenamiento y se lo cambies al de 64 gigas y ya tengas un torpedo para jugar años. en fin, muy bien, muy bonita, muy potente, resolución de puta madre, que tiene 144 Hz, o sea, yo no sé, o sea, es la hostia, pero creo que, es que es un mamotreto importante, o sea, Steam Deck es un tocho y hasta que te acostumbras dices, hostia, vas a sacar y uff. Pero es muy ligera al mismo tiempo. Es ligera, pero no deja de ser, es bastante mamotreto. A ver, Pastellano, tú pones la estatura y el tamaño de Lázaro, saca eso y parece que estás sacando una katana. Qué jilipollas. Estoy sacando una canoa, tío. Es, es, no sé, yo creo que está guay que haya más opciones, pero, pero creo que no, que no funciona. y no funcionará a 800 euros, simplemente. Pastellano. Suscribo todo lo que ha dicho, es que lo ha dicho. Menos mal, tío, resume, tío, porque es un producto de lujo. Nada, es un producto de lujo. Tiene cosas súper chulas, ha heredado de Switch muchas, me gusta lo de la patita para ponerla inclinada, que no tiene Steam Deck y que me parece que es un crimen eso, especialmente para el avión o el tren o lo que sea, eso tendría que tenerlo por narices. Pero es un producto de lujo, tío, y no sé cuántas pretenden vender. Lo que sí que me ha quedado, súper sintético, Sergio, ¿por qué no mola la de Asus? ¿Qué has dicho que no te gustó? A ver, a mí me la enseñó José Luis, pero dice, pues, de pura casualidad y demás, y le dije, hostia, la tienes ahí, sacó la mochila, ya sabes que este va, ya sabes cómo va, va full equip a cualquier sitio porque le piden la calle, todo eso es una puta calle. El caso es que nada, coincidí con él, me la sacó, y digo, hostia, déjame nada a probar. Y la movida está en el sistema operativo. Es que es lamentable, tío. O sea, tú la enciendes y claro, es Windows, con el escritorio Windows en una puta portátil, con el iconito y tal, claro, no ves una puta mierda. Entonces, tienes que ir acertando, ir con de icono y con el toad, dices, esto es lamentable. Una vez que te arranca el juego, según el juego que sea, por ejemplo, probamos el Atomic Heart y no sé qué coño, había pasado un rollo, que iba bien y dejó de ir bien, pero bueno, el caso es que cuando el juego ejecuta en un principio, bien, pero lo que es la interfaz y demás, es un horror. Es un puto, era un puto horror. A ver lo que enseñó este, dije, pero tío, en menús así dices, sí, sí, es que no tiene un menú ad hoc, es que esto es Windows. Claro, Windows adaptado a una puta mierda de pantalla portátil. Era tercermundista. Siempre tienes la ventaja de que hay peña que está todo el puto día sacando mods y programas y launchers para acomodar un poco a las dimensiones el sistema. Pero claro, dependes ahí de otra gente. Y el problema es que si dependes de Asus, en este caso, creo que que han ido lanzando firmes diferentes que han ido cargándose más la consola. Sí, eso me dijo por ahí que el tratamiento no iba mal, sacaron un firmware nuevo que se comía la batería y los juegos funcionan peor. O sea, es que es eso, yo pongo una CPU de puta madre, una pantalla de puta madre, oye, esto cómo lo gestionas, yo qué sé, esto es rolo, ¿no? Sí. Pues es lo que hace Valve que no hacen los demás. Correcto. Vamos, para que la devolviera don José Luis Sanz, sí, tío, ojo cuidado, yo flipé con eso, ojo cuidado, para que devuelva un cacharro con botones don José Luis Sanz y caro, eso es muy difícil, eso no se da, a no ser que no esté en absoluto contento con el tema. Así que, ¿te satisface la respuesta, don Pastellano? Me sirve. Me gusta mucho cómo recalcas la P, me gusta, cada vez más, porque como no obtienes reacción, yo creo que a la vez lo marcas más, a ver si te digo algo, ¿no? Es verdad, ¿eh? Es otro chiste que has estado preparando toda la semana, guau, que no tenga aquí respuesta, no lo va a dejar, joder. Claro, pero indiferencia total de Sergio. A mí me mola, además mola porque veo tu reacción y ya estás jodido, o sea, por mucho que me digas que tal y cual, estás súper jodido, porque si no te callas, te callas como siempre y ya está. Si saltas, has tardado además, si llevaba tiempo ahí. Y de hecho, te has tardado precisamente porque esperabas esta reacción de tu padre. No, porque él sabe que ya le queda poco. Te jode, cabrón, te jode. No, no le jodes, a él le da igual, le hace gracia, pero se ha quedado con la copla, suficiente, trabajo. Así es. En fin, vamos con la venta. En vez de antes de darle el ojo, pero a ti no te importa, él te hace gracia, a mí me cae y dice no. Ya está, su corte de amiguitos, que como no tienen confianza, son educados, pues vamos a defender al nuevo, don Castellano. Qué asco da, tío. Es un pelota, Aureal, es una puténtica basura. Pero con quién habla, es que habla solo como Napoleón. Empieza aquí. Es que esto, va, 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 en fin, que a ver, Aureal, está tal oro. Vamos con, vamos con Holstein, Gameplays, el más destacado, uno de ellos es Holstein. Que a mí fuera de coña, yo voy a encender una luz, mientras, esta puta mierda. Fuera de coña, esto me parece, a mí me parece de la polla, Aureal, ¿es el mejor, el mejor de los cuatro, la verdad? Sí, sí, a mí me ha sorprendido mucho, que además creo que lo pusimos hace unos problemas, que pensaba que era pseudo 2D, y cuando salta la vista de cámaras sobre, sobre el hombro tipo Resident 4, me ha molado mucho. Sí, sí, es un survival bastante raro, bastante atípico, me parece, no sé, 3D, pero, iba a decir Play 1, pero tampoco, porque se ve un poco mejor y tal, pero vamos, que cuando disparas a puntos y tal, perspectiva Resident Evil, 4, además, se parece sospechosamente, lo que es el abrigo, y la parte de atrás a Lyon, pero bueno, a Lyon, pero luego tiene la cara esa de, de podrido, en 1982, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, por no. Hostia, el pastel ya no está puesto en el tema, luego dice, hombre, tiene, el porno de los 80, vamos, mi dominio máximo. Habla con Marcos, que compartiré. Esto lo estuvimos viendo, esto lo estuvimos viendo hace, hace mucho, ¿no? Yo tenía el modo S en primera persona. Correcto, ahí está. O sea, me he acordado de esa parte, salen las raíces del aloe vera, ahí del suelo. La verdad es que esto, no lo sé, tío, yo no lo veo, yo no lo veo. O sea, es muy original lo del cambio de perspectiva, pero hostia, y que te hablen así como, de forma y fantasmal, en polaco, es un poco raro, ¿no? Ahí, frog, 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 y estás ahí intentando escapar a un zombie, ¿por qué me dice? Es un poco raro, pero bueno, es lo mejor, esto es lo mejor, de toda la elección que has hecho con esta semana, que es menuda, menuda puta mierda. Para mí esto es cavear, para mí esto es la escura de coño, yo estoy super, yo estoy super. Sonca, tío, lo hace sonca. A ver, son caca todos sus juegos, tío, sonca. Bueno, madre mía, que hacía mucho, hacía mucho. Sí, la verdad es que sí, estás flojo con los chistes últimamente, tienes que beber más café del tuyo. Si solo fuera con los chistes. También es cierto. Estás flacido también con la, bueno, da igual, estoy flojo con la vida, tío. No, con las partes bajas. Pastellano. No, eso siempre está bien. Siempre está. Está bien, está regular, no pasa nada. Para que no vamos a engañar, ¿no? Está bien el Holstein, sí. ¿A que sí? Sí. Reconduzcamos, no, sí está bien. Me gusta más la parte, la parte isométrica, además me gusta como gira la cámara, que es así como curioso. No sé cómo de cómo modo va a ser pasar a la cámara de Salombro, o sea, no sé por qué, me parece mucho cambio, o sea, será curioso probarlo. Pero está bien, o sea, está bien. A mí me parece súper bien tirado, o sea, como Metro y Tottenham, básicamente, del mismo estilo. Muy bueno, en fin, siguiente, ojo, Lazarín. Vamos. Pinball M. ¿Qué te parece? A mí me llama la atención por lo menos, ¿eh? Muy rico. A ver. No sé si había metido algún juego de pinball aquí, digo, le voy a meter, coño, voy a buscarlo. Yo creo que nunca, nunca lo habíamos hecho, pero a ver, aquí es que no hay nada malo que decir, porque esta gente es la que hace el pinball FX. El FX, claro, que son los de Zen, los que hacen el Zen pinball y tal. A mí me gustan todos los pinballs que hace esta gente, y aparte, el acuerdo que tiene con Williams y tal, para hacer los pinballs, para recrear los pinballs clásicos, en su pinball FX lo hace de cojones, o sea, que a mí esto me va a parecer bien siempre. Ya sabes que a mí el terror me da bastante igual. Sí. Pero los pinballs que se curra esta gente custom, que no existen realmente, que lo hacen exclusivamente para su juego, le han cogido muy bien el rollo, y lo hacen muy bien, con lo cual esto va a molar mucho. Para el que le gusten los pinballs, hay que decir que pinball, o sea, los de Zen estos, han dejado atrás el Zen Pinball 3, que creo que era la última versión, y ya han cogido pinball FX, como motor de todos los pinballs, y están lanzando ya, o sea, ya han lanzado algo que llevan años pidiendo los fans, que es Twilight Zone, y Star Trek The Next Generation, y Adam's Family, que llevan muchos años pidiéndolo a la gente. O sea, o sea, lo del pinball M este, está muy guay, pero es que no para esta gente, y si te molan los pinballs, esto hay que jugarlo. Sí, sí. Así que nada, poco más, tengo que decir, porque ya he dicho, demasiado. Correcto. Aureal. Muy bien, pero a mí lo que me echa para atrás es que estos no suelen cobrarte por mesa, ¿no, Lázaro? Sí, sí, eso es así. Claro, o sea, tú te pillas, te pillas el pinball FX, y tienes, no sé, son tres tableros gratuitos, y luego tienes packs, el pack de Williams, el pack de Williams hay como seis o algo así, o siete. ¿Cuánto cobran? O tableros sueltos. Mira, el Twilight Zone, por ejemplo, que era el pinball que tenía yo en casa, en su momento, que vas a ver dónde está, cuesta siete pavos. Joder, tío, Aureal eres un puto cutre, pues te gastas el dinero, ¿qué quieres? Lo que pasa es que, claro, el rollo es, hay packs de tableros de estos imaginarios, que no han existido nunca, que mola pillarte el pack, porque un solo tablero, se te queda cortico, pero hay tableros como los de Williams, que te pillas el tablero que te mola, y ya lo vas a estar flipando meses, pero claro, si te vas a pillar un tablero, que luego no te gusta, te cuesta siete pavos, pues a lo mejor dices, vaya ruina, ojo, bueno, sí, joder, colega, eso es verdad, madre mía, tío, pero bueno, sí, pero vamos, que es verdad que, que hay como, no sé cuántos habrá, 50, 60 tableros diferentes, están los de, hay, hay inspirados en, en juegos de Bethesda, hay inspirados en juegos de no sé qué, en la peli de Tiburón, en la peli de Regresos al Futuro, o sea, hay un montón de mierdas, y mola tenerlo todo, pero evidentemente, tienes que dejarte los dineros, pero bueno, pues eso, pues dejar lo que quieras, a mí me parece una buena fórmula, sí, sí, a mí me parece guay, y siempre y cuando, sigan haciendo lo que, lo que están haciendo con los tableros reales, que es, recrearlos, perfectamente, vamos, que me cobren lo que quieran, parte de la hostia eso, sí, sí, a ver, pastelano 3 de pinball, o no, me importa 33 el pinball, de hecho, estaba contestando correos, mientras hablabais, imaginaos, ha sido un ejercicio, y la mesa de no sé qué, que cuesta, no sé, pero qué rollo, tío, me están metiendo esta gente, que es esta mierda, tío, no sé, he desconectado por completo, o sea, si de mi vida dependiera, decir una sola cosa, de todo lo que habéis dicho, he desconectado de tal forma, que me asesinarían ahora mismo, te asesinaría, te asesinaría igual, igualmente, la verdad que sí, bueno, ahora vamos a la creme de la creme, ojo, cuidado, ojo, cuidado, Mythboot, esto es una cosa, bueno, muy loca, sí, sí, con un estilo, con un estilo visual, muy del gusto galleta, y con eso, con eso se dice todo, que entonces, como tú le defiendes, si te mola mucho, a ti esto te tiene que molar, ¿no? Pastellano, aquí los arbolitos, con la nada, no hay absolutamente nada que ver, un pavo muy mal hecho, ¿qué define lo que es? esto es muy de galleta, esto es basura asquerosa de galleta, mierda, mierda galletil, que por eso le metí, entonces, como a ti te mola, eres muy fan suyo, pues yo creo que esto de talar árboles, y disparar a un pobre ciervo, yo soy fan de galleta, no de esto, coño, pero es que va, es una cosa, va una cosa con la otra, no sabía de su existencia, y me preocupa seriamente, ¿dónde encuentras estas cosas? Yo paso tiempo buscando, el estercolero, tío, ¿no os gustan las animaciones? A ver, las animaciones flash, es lo que es, ¿no? Las putas animaciones esas, que me dan un asco, que no puedo ni verlo, cuando están parados, están como jadeando, ¿os habéis quedado? Están como si hubieran hecho una mega carrera, así que, a ver, seguro que algo tiene, o sea, parece más guío, que asco, es que mira como respiran, ¿eh? Sabes que hacen, sí, sí, en vez de una persona, tío, es que se nota que... Hace gracia el bufón, ¿habéis visto el bufón? En el minuto dos, que hay un bufón, es que me da un asco esto, tío, que no puedo ni verlo, mira, es que está, que está, con las vacas, está tocando la campanilla, y a la, es que era una cosa muy rara, tío, joder, esto es asqueroso, tío, esto es asqueroso. Y encima, ojo, pero que encima tienes que recolectar cosas, además tú, ojo, cuidado, ¿eh? Y dar ahí, puedes acariciar a las gallinas, cartas, 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 maravillas, madre mía, es impresionante. No tiene todo, ¿eh? Sí, a mí le pillé por eso, dije, o sea, es de los juegos que más has comentado de los últimos tiempos, sinceramente, pero luego piensas en gente como galleta, y dice, joder, tío, es que lo hacen para él, tío, son juegos ad hoc para gente galletil, tío, qué triste, qué vida tan triste tiene esta gente. Pero bueno, en fin, y luego vamos con el juego de terror, lógicamente, semanal, que es, en este caso, Paranoid. A ver, Lazarín. El juego de terror de la semana, que hemos visto, el de los pinball de miedo, el de los polacos que te susurran ahí, para darte... Pero ese es un survival que yo le distingo, para mí es un juego de terror de terror, y otra cosa es un survival. Y en este caso, te doy, te pago una cena, si me lo distingues del 80%, el 90% de los juegos que he metido en esta misma sección. ¡Ay, madre! Este, esto es una mierda también. ¡Uf! Sí, bueno, y está viendo la intro que es lo bueno. La intro que es lo bueno, pero luego llega el gameplay, y es, joder. Es, es, es que no sé, no sé lo que es, tío. O sea, es, es bastante mierda, es bastante mierda. O sea, he estado viendo antes el vídeo, y me parece una cosa, toma, toma, golpe en el homoplato, a tomar por culo, ¿eh? Todo el mundo sabe que te quedas tieso, es que vaya tela, es que no me jodas, Se quedó consciente de pie, tío. Es que, tío, o sea, te dan un golpe aquí detrás del hombro, y te quedas así, en la pared, pegado. Apoyado. Esto es una puta mierda, pero vamos. Claro, o sea, esto es un juego, pero eso de hace 15 años, tío, es que es una cosa, pero bueno. Es un buen juego de PSP, fíjate, hombre, de PSP, no, pero, es que, es que no sé, o sea, no sé, espera, que va a pelear, que es maravilloso. Cuidado, sí, sí, lo de las peleas, bueno, cuidado. Toma. Toma. ¿El qué? Toma. Ahí, llamando a la puerta, ahí se ha quedado. Qué basura, tío, madre mía. Esto es una buena mierda, eh, y no, o sea, la premisa ahí de ver visiones y escuchar voces y tal. Espera, ahora llega la puñeta. Ahí va, ahí va. Mira, mira dónde se ponen los puños, tío, se los pone aquí, así, es así lucho yo. Como Condemner, ¿no? Es como ser un poco Condemner mal. Sí, es Condem, pero, pero en plan, 20 años después de Condemner, que a lo mejor tampoco, bueno, cuidado con el combo, toma, venga. Y aguanta, eh. Sí, además dice, bueno, pues tú sigue pegándome, que yo no voy a hacer nada. Tú, adiós. Se ha caído. Mira cómo me lo he visto, mira esto. Ahí tú, 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 Se queda ahí como bailando. Joder, y encima los desarrolladores son tan, iba a decir una cosa, son tan poco hábiles que encima se recrean en la animación mal hecha ahí, que tienen. se quedan mirando. En lugar de editarlo. Claro, coño. Tronco, mira para arriba. Madre mía. Esto, bueno, ya está. Qué deleite, esto te mola. Me traes a ver cada cosa, tío. Sí, tío. O sea, yo lo he dicho antes, eh, de empezar, o sea, al empezar, lo he advertido. Era la peor colección de puta mierda que ha recolectado Sergio del estercolero más cercano. Pero el primer y segundo estaba bien. Los dos últimos. bueno, proclas. Sí, sí, estaba muy bien. Pero bueno, oye, que hasta aquí, hasta aquí la actualidad. Mira, que ya está bien. Está bien, un par de horitas. Vamos bien de tiempo, eh. Se nota que no está, se nota que no está, que no está galleta. Que tú, tú mismo, que al final, joder, no te lo he dicho al principio, porque, pues, porque no, porque quería sorpresa. Que si tú, me quedo, estoy de Rodríguez y mientras tú mirando algún correo y alguna cosa, o sea que. Me parece. Me quedo, no os voy a hacer ni puto caso, pero yo estoy aquí. Tenéis un 50% de mi atención. Me parece bien. Más que suficiente. Tú vas a entrar en el, en el solomillo o solo escuchas? ¿De qué iba? Juegos cortos bien, juegos cortos mal. Sí, 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 de hecho, algunos se me había ocurrido. Sí, dadme uno de margen, no me hagáis hablar el primero. No, no, no te preocupes. Yo tengo una lista de, yo tengo una lista de bastante, de putas mierdas. O sea, es la típica lista que sabes que hay, había cosas muy guays que podías decir y no las has metido. Porque no recuerdas. Muy bien. Pero bueno, alguna cosa hay, alguna cosa hay. Hay alguna cosilla con, 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 con anécdota incluida. hostia, pues dale, Lazarín, venga, empieza. Sí, arrancamos. Vale. Empieza tú. Pues espérate que, que, que se lo voy a pasar, se lo voy a pasar aquí a Aureal, para que me haga el video DJ y me vaya pinchando las mierdas. Es decir, primero top bueno, ronda, sí. Luego top basura, ronda. Salvo que, salvo que Pastellano se quiera pirar, que, bueno, da igual, si tú haces lo que eres de la polla. Voy a, voy a plantar unos cuantos, eh, muy evidentes. Lo siento por, no, eso es Carlos, eso es el que está jodido. Sí, eso también de verdad. Voy a, voy a plantar ahí un par de ellos muy evidentes. Venga, empiezo con el, con el quinto de los buenos. Sí. Que es, Stray. Hostia, muy actual, ¿no? Claro, sí, sí, es que por eso, pero esto era como muy, muy evidente. No sé si, si alguno más lo tenía, lo tenía en cuenta. La cuestión es que, si te ibas a juegos de recreativa, o de NES, o de Super Nintendo, todos eran muy cortos para los estándares actuales, con lo cual he tenido que hacer ahí un poco de malabares, pero bueno. Igualmente no le he prestado todo mi, todo mi cariño al top, pero bueno. Stray, todo el mundo sabe que es cortico, que es fácil, que es bonito. Correcto. Y que, bueno. Que salen gato, muy bien. Y que salen gato, que eso es un, eso siempre nos gusta. Correcto. Así que, así que nada. Quizá yo creo que se caracteriza más por ser fácil que por ser corto. Yo creo que se caracteriza más. Lo uno, lo uno es una consecuencia de lo otro. Pero bueno, había que, había que metelo. A ver, más cosas. algo pastellano. No, no, espera, espera, iba a comentar no sé qué mierda. No sé si eres de un correo o del top. No, No, no he dicho nada. Ah, no he dicho nada. Ah, estaba balbuceando con sus mierdas. pues nada, continúa. Creo que sí. A ver, este también era un poco, con este me quedé, me quedé un poco con ganas de más. No entiendo muy bien por qué, pero tampoco, pero bueno, no sé. Sí, me vino, me ha venido así a la mente porque, porque me duró muy poco, que es A Way Out, que lo jugué en cooperativo y estaba acostumbrado a jugar cosas mucho más largas en cooperativo y esto planteaba una aventura como, como muy guay, como, como, oye, va a pasar, van a pasar muchas cosas y cuando se acaba decías, hostia, si ya se ha terminado. Así que es cortico, es corto de jugar un par de sesiones largas, o sea, no es corto de hora y media, pero le pegas dos sesiones buenas y te lo has ventilado. No sé cuánto durará, cuatro o cinco horas, por mejor. Pero bueno, ni idea, ya sabes que el cooperativo only, pues no está mal, no está mal, no está mal. A mí también me ha gustado, es sencillito y está bien. Sí, sí, sí. Sí, pero si es verdad que te quedas con ganas de, de, de un poquito más de gaseoneo, pero bueno. Pero bueno, eso luego, luego tienes el segundo y ya está, tío, de esta gente que es como la churrera y luego le dan un goto, incluyendo el 3D Juego y yo te la guste, tío. No haría. Coloria bendita. Eso, es lo mejor, lo mejor de la industria, tío. ¿Ese año, sí? Sí, con diferencia. Mal que te pese. ¿Cuál era el mejor ese año, Sergio? Yo, yo voté a, yo voté a ese, hombre, cualquier, o sea, cualquier cosa que ponga Resident Evil en la portada es mejor que eso, pero 17.000 veces. Hasta el hombre de la Crónica. Ese, correcto. También, ¿no? Pero no estaban, no estaban ni nominados, pero no solo en 3D, en general, ya sabes que el gafapastismo se apoderó. Incluso estaba el de cartas, que luego no le ha mencionado ni Jesucristo bendito, pero está por ahí danzando. No sé ni cómo se llamaba. cartas. No me acuerdo, tío, da igual. Va, continúa. Ah, ese, sí, 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 no sé ni cómo se llamaba. Venga, seguimos. Aquí ya me voy a cositas de Super Nintendo. Siempre he tenido la sensación de que este juego era corto, porque evidentemente era corto, es que me lo acabé tantas veces, me divertí tanto con él, pero me lo acabé tantas veces que tengo la sensación de que era muy corto, pero yo creo que porque he jugado muchas, muchas veces. No, era corto. Era cortito, era cortito. Es que, claro, es un juego de acción, es, a mí me sigue pareciendo de lo mejor que se ha hecho en Super Nintendo. Es que era muy bueno. en aquel momento, madre mía. Era cabal, pero con, pero mejor hecho. tenía ahí un par de cosas, o sea, lo de esquivar las balas, pulsando los dos botones a la vez y tal. Tenía cosas que, joder, no se habían visto hasta entonces y hay alguna cosilla que perdura. Pero bueno, este juego era la hostia. Es guapísimo lo del lazo. Sí, sí, sí. Y el, vamos, la versión esta nueva que sacaron, no sé si la habéis probado, pero... No, es algo acojonante. No, no lo has probado. No me jodas, tío, la tía es en PlayStation Plus, ahí... ¿De gratis o qué? Sí, tío, pues es cojonudo, es prácticamente lo mismo con widescreen, con dos personajes nuevos y van a sonora remaster y tal, pero bueno, se juega prácticamente igual, tiene un par de cosas nuevas. Es la polla, este juego es muy guay. está muy difícil. Es que a mí Cabal me encantaba, o sea, de mi recreativa favorita. Te encantaba, Cabal te encantaba. Mamma mía. Dos de dos, Lazarín. Claro, tío. Además, con cinco pavos seguro que no te lo acabas. venga va, ya está. Sí, tío. A ver, venga va. El jefe que lo has intentado dos veces y las dos al palo, ¿eh? No, bueno, pero ha sido un chiste diferente. No ha sido la misma rima ni... Al palo. Este es el que viene con anécdota, que esto fue, yo no sé si fue el primer Tekken o Tekken 2, creo que fue Tekken 2, pero bueno, he puesto el primero porque sí. no sé qué medio fue, no sé si fue en 40 o alguien en aquel momento que decía que este juego era muy malo porque te lo podías acabar en unos cinco minutos. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, porque, o sea, Tekken, o sea, puedes ponerlo a un round al daño súper alto y acabártelo en menos incluso. Pero claro, la gracia de un juego de lucha no está en acabárselo. Pero bueno, esto es un poco lo que hablábamos antes de ponerle más la nota a un juego que no lo merece porque estás mirando donde no debes. Como pasó con Symphony of the Night en la revista oficial PlayStation en su día y como pasó con esto, ya te digo, no sé qué medio era exactamente, pero era malo porque te lo acababas muy rápido. Joder, a mí sí me pareció Toskin, técnicamente, era feo, la verdad. Sí, hombre, pero lo del control no puedes poner el foco en un juego. De hecho, iba a poner y iba a meter Street Fighter 2 porque evidentemente es un juego muy corto. Tenía ahí su cosa, pero en este caso era una anécdota de alguien que, analizándolo de forma profesional, había dicho que era un juego malo porque te lo acababas enseguida. Era un juego de los cojones. Sí, sí, sí. La campaña de Tekken fatal, muy mal. Claro, claro, el rollo era ese y es como pero que me estás contendo. Pero bueno, mira, Álvaro se ha ido y ha dicho que te iba a decir Álvaro directamente a cojo y se ha pirado, tío. Qué calidad, chaval. Hoy estoy, estoy. Mírale, tío. Qué control. Quería encender la luz y cerrar la ventana. Madre mía, tío. Sí, sí. En fin, bueno, sí, 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 yo voy a acabar con el number one que lo he mencionado muchas veces, no sé cuántas veces he hablado ya de este juego, pero bueno, fue de mis preferidos de Super Nintendo, el primer juego que me compré en Super Nintendo. Lo acabé entre la tarde que lo compré y la mañana del sábado. Lo compré un viernes y entre lo que jugué la tarde del viernes y la mañana del sábado me lo había terminado. Así que es, joder, es muy cortito pero bueno, intenso. Pero bueno, lo tengo ahí un poco clavado ahí. Pero me puedes decir el nombre del juego y esas cosas. Act Riser, perdón. se me ha ido un poco el melón. que no pasa nada. Yo el de Wildcamps pues estoy al quite pero este no va a decir pero lo digo por el tema de podcast y esas cosas. Pues eso sí, perdón, perdón, Act Riser, Act Riser que bueno, que le tengo mucho cariño pero era un juego extremadamente corto y tenía cierta rejugabilidad, pues tenía un modo como arcade cuando te lo acababas que se comía los coñazos del modo del angelito este de estrategia que era un coñazo un poco más difícil pero tampoco o yo me lo acabé un par de veces más o cinco o seis, no lo sé, pero vamos que tampoco es una cosa loca. Así que nada, hasta aquí mis juegos cortos pero intensos. Muy bien, pues ahora voy yo para dejarle a... Yo estoy, Sergio, si quieres estoy. Voy a tope además, el primero te va a gustar mucho, es el segundo mejor Castlevania después de Symphony of the Night. Sergio, ¿cuál es el segundo mejor Castlevania después de Symphony of the Night? Es que ahí mejor, de hecho es mi número uno, pero vamos, tú puedes decir lo que te ha salido de la polla. ¿Que es Castlevania 4 o qué? El segundo obviamente es Bloodlines, no es Castlevania 4, lo sabe todo el mundo, toda la gente que tiene algún tipo de criterio sabe que New Generation o Bloodlines es el segundo. Toda la gente que tiene algún tipo de consola de Sega. Está bien, eso lo ayudaba siempre. Y que no tenía opción de tenerla súper. Un videojuego brillante en New Generation, súper variado, cada nivel es totalmente diferente de los otros con dos personajes con jugabilidades distintas, música de Michiru Yamane que es la hostia esa música, o sea, el chip de Mega Drive todos sabéis que es una mierda pinchada en un palo. E hizo una auténtica maravilla con esa música, los jefes están guays, un videojuego perfecto. Si no esto fuera Symphony of the Night sería el mejor. Es que es impresionante, o sea, es que ni tan siquiera dice el Rondo of Blood. Ojo, que podría decir que te van a cuatro y tal. Este es superior. No, pero mi Rondo of Blood me gusta, pero este que he jugado muy poco, que habré jugado media hora por probarlo, yo creo que tiene más gracia. ¿Qué dices? Este juego es muy bueno, o sea, a mí este juego me gusta, pero no tiene nada que hacer. A ver, el rollo es que Rondo of Blood yo lo conocí con la versión de Super Nintendo. No, entonces... Mira, puedes golpear el calaver vibrante de... Eso le da un puntito más, por lo menos. Lo que pasa es que el problema de este juego es que los sprites son tan grandes que es como que no terminas de ver, apreciar de todo, de todo bien los fondos, que además tiene una paleta de colores impresionante. También el 4 me parece que es demasiado grande, fíjate. Pero la paleta de colores para ser Mega Drive no está nada mal, ¿eh? Y cada nivel es muy diferente, insisto, o sea... No es como el 4, que cada nivel es exactamente igual. Son todos iguales. Son bastante parecidos porque está todo dentro de un castillo. Aquí recorres Europa y son todos muy diferentes. Claro, claro. Sí, sí. Mola, tía. Yo, la tarde está descojonando, no lo ha jugado. No, no lo ha jugado, pero claro, decir que en Castelluania 4 todos los niveles son iguales es aventurarse. No son todos iguales, pero son más uniformes porque, insisto, está todo dentro del castillo. No, la verdad es que no. Pero mola más ver una rueda verde que como todo el mundo sabe hay ruedas verdes y una especie de... Es de cobre que está un poquito ya oxidadita. Está oxidadilla. Está oxidadilla. Claro. Mira, la bota del Profanation ahí de la Busimbel. Pero es que a mí me jode porque luego me dicen que si soy anti-sega se acontrae. Este juego es muy bueno, pero es que, tío, comparado con el 4, tú... Y encima, este es posterior, hablándote un poco. Dime. Oro puro. ¿Qué le pasaba con a mí con los sprites, con el tamaño de los sprites? Porque los contra eran... El contra este... El Hard Corps era un poco igual, ¿no? Tiene los sprites pequeñicos. Coño, pero porque el Hard Corps es lo primero era otro estilo de juego y lo segundo para mí. El Hard Corps si no es el mejor juego de Mega Drive... Está guay. Está guay, pero... Avanza un poquito, Aureal, si puedes, para que veamos también otras cosas porque esta gente se va a quedar con que es todo castillo y en realidad es... Mira, esto es una fábrica. Avanza un poquito. Mira, 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 mira lo que hace el Mega Drive. Mira, mira, es como un personaje de Maul 3D, ¿eh? Pero claro, lo estáis viendo con vuestros ojos miopes de 2023, pero esto es el momento. Gears of War, es eso, ¿eh? Se está poniendo las gafas a loro, dándonos clases de retro este... Madre mía, qué persona. Un pavo que juega, un pavo que juega, tío, a 16 noves. O sea, que es que hace unas cosas, tío, tío. Una maravilla. Vale, siguiente. Siguiente juego. Este te lo terminabas en una horita, una maravilla. Siguiente juego corto, no es tan corto. Había pensado en no ponerlo, pero como he visto que el Azal ha puesto alguno de 5 o 6 horas, pues digo, este lo voy a meter también, que es Bankish, que ya sabéis que es la hostia. Tres o cuatro horitas, bastante rejugable en el sentido de que puedes repetir las misiones para conseguir rangos más altos, pero bueno, a nivel de combate está muy bien. Sí que creo que es demasiado corto, o sea, para haber pagado en su momento un tapavos, posiblemente mucha gente hubiera dicho que es demasiado corto, pero creo que esas cuatro horas son increíbles increíbles y que las mecánicas de combate es una barbaridad. Hubo una remasterización hace poco que sacaron junto a la de Bayonetta y es que el manejo sigue siendo la leche a 60 frames da gloria verlo y muy muy bueno de cuando Platinum estaba súper en forma. Pues sí, también te digo, estos juegos se han desaparecido ya, también, no los vamos a volver a ver en la puta vida. Nada, ni de coña, además no sé lo que vendería esto, la verdad. Yo creo que me lo más que te ha dado un poco por... Tienes el remaster que es muy bueno. En su día se dio una hostia en lo comercial, imagínate ahora, que es imposible sacar esto. No hay nada que hacer. Muy buen juego, de lo mejor... Cuando Platinum hacía los juegos diferentes, ¿no? Sí. Como este nos tiene a todos de acuerdo, no tiene mucha gracia a seguir, así que si queréis vamos al siguiente, que es Mickey and Donald World of Illusion, también de Mega Drive, también oro puro, súper cortito, de esos juegos tan buenos que había en Mega Drive de Disney, que son la hostia. Tenía cooperativo, uno manejaba a Mickey y el otro manejaba a Donald. He jugado con amigos a eso 800 veces, súper cortito, pero tenía una cosa muy guay y es que si manejabas a Mickey había algunos niveles distintos, si manejabas a Donald había otros niveles distintos y si manejabas a Mickey y Donald había otros niveles distintos. O sea que no cambiaba la campaña entera, pero sí que tenía cierta rejugabilidad para que vieras esos trocitos. Y fijaos, o sea, es que las animaciones, el colorido que para ser Mega Drive esto es increíble. Podías putear a tu colega que entre los amigos nos dedicábamos a hacerlo constantemente y un juego pide un juego precioso. A mí se me ha pasado algún juego también de Super Nintendo y Disney por la cabeza, pero no lo he metido por si acaso, no voy a decir nada, pero un juego A ver, yo reconozco que es lo que has dicho tú, Lázaro, en Mega Drive y Super, Super menos, pero en Mega Drive si todos es que eran muy cortos. Sí, es que claro, era difícil encontrar algo que te durase más de un día. Depende, eso es lo del género, pero a mí me... Claro, claro, pero es que en aquel momento los géneros eran lo que era, no había mucho más. total. Muy bien este. Un videojuego buenísimo y la música preciosa también, un videojuego increíble. Siguiente, ¿Cómo se le ven los colores al pastelano también? Pero no he querido hacer todo 16 bits, ¿de acuerdo? También he querido poner algunos nuevos, así que Journey, que es uno de mis videojuegos favoritos de la historia, te lo puedes pasar en hora y media y es precioso, artísticamente, la música, el manejo es perfecto, la narrativa, porque no tiene una historia propiamente dicha, pero tiene una narrativa, te cuenta algo, esa historia sobre el ciclo de la vida, de resurrección, un videojuego precioso, me parece increíble y súper innovador en el multi porque tenía eso tan curioso de que ahora es como súper aceptado, lo de que te comuniques, que haya gente por ahí pululando y no te comuniques estrictamente con palabras sino con conceptos o con señales y vamos, que eso le hay que verlo, es que es precioso, no hay mis videojuegos, si hiciera un top 10 de videojuegos este estaría seguro y te lo pasas en hora y media, el final es, los últimos 15 minutos de videojuegos son de lo más bonito que he visto en mi vida, precioso. Si, compro, bueno, lógicamente se te pega mucho el tema gafa pastil, la exageración y tal, pero yo compro, o sea, de ahí a mi videojuego favorito, no, pero le voy a cambiar, menos mal que yo tengo ahí para cambiar, pero este estaba en el número 5, de hecho, este es muy bueno, si te puedo joder un poco el top, pues mira todo eso que me llevo, no, porque así me tomas, esta fase se tiene que estar, este es el caza pastil total tuyo, y más con la hipérbole, de la polla, tal, no sé qué, no he jugado en la vida porque me ha parecido un tostón, o sea, así de primeras, es verdad, bueno, es lo que es, yo sé, yo qué sé, o sea, yo entiendo que tiene su gracia, esto al azar no le gusta una mierda, tienes la versión a 60 frames en Play 4 que es increíble, o sea, está metida en PlayStation Plus además, lo regalaron, yo creo que lo primero que metieron en el extra, ¿no?, el premium, era esto, sí, justo, pues oye, y para mi metizarla y combate de Street Fighter le puedo dar, perfecto, porque te lo pasas en hora y media, igual te lo pasas de una sentada, para fusionarme totalmente con Sergio, quería hacer un poco de trampa, entonces, el último es un juego doble, que es Inside más Limbo, que son los dos juegos de Play Death y que no, creo que no se entiende el uno sin el otro y que son dos videojuegos perfectos también, Inside, me parece que es más perfecto que Limbo, creo que ya el factor sorpresa de Limbo, el impacto es más así, pero Limbo es un poco tramposo a veces, tiene muertes que son un poco tramposas, Inside me parece más redondito y, fijaos, es que no se puede ser más bonito de esto, no se puede, joder, yo creo que sí, no, Inside, que Inside es acojonante y tiene uno de los finales también más demoledores, no quiero hacer spoilers, pero esa cosa que sucede al final que te deja con los ojos como platos y que, fijaos, es que es precioso, son preciosos los dos. También le tenías Limbo y Inside, pero para mí yo te lo cambio, Limbo mejora. La trampa esa, tío, que le pego un bocado, tío. Limbo, creo que es que es más, yo creo que es más injusto, ¿sabes? Me da igual, pero fue el primero. Ya, por eso pongo los dos. Claro, nos ha jodido. Vamos, a mí Limbo, impacto total, vamos, el mejor, junto con Fez, es el mejor juego indie que he jugado en mi vida. Indie real, porque ahora se llama indie o cualquier cosa. El momento que no se le da, la gente no lo recuerda mucho, pero el Xbox Live Arcade, aquello era la hostia para este tipo de juegos. Cuando salió Brave, cuando salió Limbo, cuando nadie le da, la gente le da méritos a Xbox en cosas que creo que son importantes, pero no se acuerdan de lo que hicieron por el indie en un momento en que el indie estaba muerto y desaparecido. Correcto. Que fue crear esa plataforma que era perfecta para, fijaos, es que es la hostia, crear esa plataforma perfecta para este tipo de juegos. Mira el gusano, esto era la hostia, el gusano era la hostia. Tengo que decir que Brave me daba un puto asco el personaje, ese cabezón, no podía verle. Me daba un asco, entre eso y lo de tener que hacer las cosas esas del tiempo, también tienes que modificar el tiempo. Pero a mí, fíjate, yo te compro del tiempo, yo el tiempo ahora mismo le odio, odio el tema a tiempo, pero en su día, cuando no había 17.000 juegos que lo hicieran, era súper innovador y lo hacía muy bien. Y siempre lo digo, la banda sonora de Brave es la polla, pero la polla es muy muy buena. Pero bueno, en fin, buen tope. Pastellano, bien, te pega bastante. Gracias por tu aprobación, Sergio. Estaba realmente preocupado, en plan de, ¿le gustará, no le gustará? Lo sé, si como te veía tranquilo rascándote, digo, pues se lo voy a decir, tío, no vaya a ser que... Exacto, respiro con más tranquilidad, estoy súper tranquilo. Lo sé, tío, lo sé, a que sí, ya has podido ir a respirar y tal, parece muy bien, puedes ir al baño incluso, si quieres, te dejo. Gracias por tu permiso, para aliviarte. En fin, mi turno. Iba a empezar con, con Journey y Limbo, pero como me los ha pisado este y me parece muy bien, empiezo con uno que a lo mejor rechina un poco, pero a mí me gustó mucho en su día, como es Van Helsing de Playstation 2, juego hiper corto, pero para mí ese estilo de juegos, me encanta, hack and slash, puro y duro, mucha acción, muy bien hecho, tal y cual, yo creo que lo jugamos entre 4 y 5 en España, aunque era, joder, aunque era una licencia relativamente conocida, pero joder, en cuanto al juego en sí, no, es cierto que estaba súper, súper corto, que de hecho le dieron los tres por eso, pero a mí me parecía que era un juego muy bien hecho, sobre todo lo que era el sistema de, el sistema de combate, y para ser un título, sí, 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 es más, todo en general, y de hecho, joder, para ser un juego de, joder, te diría, de medio pelo, tenía un, gráficamente, en un tema técnico, estaba bastante, bastante conseguido, tanto en animación, pero esto está licenciado de la peli, ¿no? o sea, de ser agilista, lo que pasa es que claro, bueno, eso sí que no lo sé, no sé si era, vamos hablando de Play 2, que es que es bastante agilista, que era lógicamente, ya como salta, tío, pero igual que Devil May Cry, tú te pones Devil May Cry, salta igual, era una, no un copy-paste, en serio, claro, el pasaje se te ha olvidado, tú ponte a Dante, en el primero, y la, si es que era un copy-paste, de Devil May Cry, en serio, es igual, o sea, tardaba, un nivel de Lost of Shadow, parece sacado directamente, del Castlevania, de Mercury Steam, o sea, incluso el arte y tal, tiene, tiene un aire, no, era, era, pero a mí este me, este me gustó muchísimo, y le quería poner aquí, porque digo, por recordarlo, que tenía otros mil más, pero es que este era, especialmente corto, era cortísimo, pero bueno, en fin, siguiente, Luigi's Mansion, de Gamecube, juego al que se le dio hostias, sobre todo en juegos y consolas, porque los juegos tenían que ser muy largos, muy tal, no sé qué, y a mí me pareció, bastante arriesgado, entre comillas, para ser un juego de Nintendo, es decir, sacar una consola de, de Nintendo nueva, sin Mario, era un poquito así, y con un estilo de juego, que claro, no era un juego de plataformas, en realidad, era una aventura de puzzles, como todo el mundo, como todo el mundo sabe, puzzles y exploración, y a mí me parece que era un juego, súper cuidado, súper bonito, relativamente innovador, para la época, con el tema de la aspiradora, y las mecánicas que introducía, tal y cual, y yo creo que se le trató de manera, injusta, al menos en general, y me parecía que era un juego, realmente, realmente bueno, pero muy corto, que era la única pega, que se le podía, que se le podía echar en cara al juego, este juego me gusta mucho, me parece que es, realmente bueno, era otra Nintendo, lógicamente, pero bueno, en fin, siguiente, top 3 ya, me sorprende, que no le has metido tú, Lazarín, Super Mario Land, Super Mario Land, Game Boy, ¿3 de Land o Land? Land, a secas, Game Boy, que te lo puedes hacer en, 30, 40 minutos, o sea, no más, y a mí me sigue pareciendo, de los mejores, de los mejores Mario, sinceramente, evidentemente, en 2 Mario 64, no Super Mario World, pero teniendo en cuenta, que era una Game Boy, a mí me parece, que era un juego, super jugable, es que es un juego, que es la más, el control era perfecto, pero cuando ves, el Super Mario Land 2, tío, y ves, cómo podía hacerse bien, Mario, tío, y no, pero siempre digo, este es el primero, tío, pero bueno, pero el salto es, es abismal, es brutal, brutalísimo, yo tengo más cariño, o sea, evidentemente, cuál era mejor, el 2, sí, es como, es lo de siempre, Super Mario Galaxy, cuál es mejor, el 2, el 2, pero para mí, a mí este juego me gustó, pero hombre, la diferencia entre Mario Galaxy 1 y 2, a nivel visual, no existe, prácticamente, y esto es, parece otra consola, entre uno y dos, pero coño, estás hablando de otra época, claro que es otra época, pero en el que, en el que un año, incluso diez meses, tío era medio mundo, o sea, que es así, y aparte también te digo, este le metió porque era muy corto, o sea, muy, muy, muy corto, o sea, de existo, desde yo creo que me la pasé, lógicamente, la primera atacada, sin hacer trampas, por así decirlo, sin los warps, pero yo creo que no sé si tardé, tres cuartos de horas, que ni una hora, pero hombre, me parece, a mí este juego me gusta mucho, y además le quiero reivindicar, así que coño, le metemos esa de la polla, si podía resumirlo con esa frase, de todas las aplicaciones que ha dado, para que de la polla, punto, puto laza, lo que he pensado, número dos, Ico, juego que yo no, me parece, me parece la polla, yo siempre lo, lo defenderé, capa y espada, es cierto que cuando, bueno, casi jode, casi me tuvo, casi destipo al final, cuando pasa lo que pasa al final, que tampoco es que pase gran cosa, dices, hostia, ahora viene lo bueno, pues lo bueno es que se acaba el juego, que se acaba, ¿no? Sí, y es lo bueno, ¿no? Sí, pero a mí este juego me pareció, me pareció una auténtica maravilla, juegos de los que ya no se, no se hacen, ni se van a, ni se van a hacer, tiene un encanto especial, no se parecía absolutamente a ningún otro juego, de hecho sigue siendo un juego tan sumamente particular, como jode, como Shadow of the Colossus, que no, no hay juegos exactamente iguales, el tema del banco, el tema de, el tema cooperativo, que ahora si lo ves, ha quedado lógicamente, pues como ha quedado, ¿no? ir con un, con una compañera ahí, que tienes que cuidar de ella, es un poco coñazo, pero a mí este juego me, a mí este juego me, me encantó, tenía un aura especial, tenía algo especial, que no, no tiene ningún juego ahora mismo, de este estilo, que además hay gente que le, le considera triple A, yo siempre le considero un doble A, este juego no le importó a nadie, entre comillas, pero bueno, a mí ya tengo, le tengo mucho cariño a la trilogía, y como este era el primero, era súper corto, pues aquí, aquí está, este además, me produce una nostalgia especial, y número uno, ya lo he dicho antes, por este de cajón, que por cierto, no he hecho el disclaimer, pero da igual, recreativas fuera, porque lógicamente, el tema de las relativas, como son, pues las relativas deben ser cortas, entonces no tenía ningún sentido, y he intentado no meter mucho, digamos, super, y esas cosas, pero en este caso, super Castlevania 4, porque para mí es el ejemplo perfecto, de juego corto, que no puede ser mejor, pese a lo que el retransomental de castellano diga, mejor Castlevania, es que, en fin, mejor Castlevania, junto con el, con Symphony of the Night, como juego de Super Nintendo, como juego de Super Nintendo, y con el género que tiene, no era corto, precisamente, o sea, hostia, no sé, este me lo hacía de una asentora todo el rato, se acabará en una tarde, pero a lo mejor son cuatro horas, un juego de Super Nintendo, que te dure cuatro horas, que sea variadito y tal, y no sea un RPG, no está nada mal, pero estoy de acuerdo contigo, pero coño, ese es un juego corto, o sea, te quedabas con ganas de más, claramente, aparte, era relativamente fácil, tanto era, menos para mí, me lo parecía, era relativamente fácil. yo creo que esto lo comenté, intenté acabármelo, hace relativamente poco, uff, era más fácil, había algún nivel, había algún nivel, que me cague en su puta calavera, espera, que está, que está, que quiere reivindicar el, el Generation, saber qué pasa, Pastellano, qué pasa, que este era más fácil que los viejos, sí, sí, tenía, tenía sus cosas, bueno, es que el 2, por ejemplo, era insufrible aquello, pero, pero si el 1, tenía su qué, el 1 menos el 2, era que yo era indescifrable, pero sí, sí, está bien que lo pongas así, nos acordamos de que New Generation, pues es, es mejor, completamente superior, es que no tiene ni puta idea, es impresionante, tío, pero, pero bueno, pero está bien que tu número 1, está bien que tu número 1, sea peor, que mi número 5, ¿sabes? Sí, según el criterio de alguien, que teóricamente, te debe dirigir una revista de cierto prestigio, como para hacérselo mirar. Cierto, cierto, vaya dos cabrones, tío, vaya tela, en fin, y además mola, porque es que es tan sumamente ventajista, que da tanto asco, y es que encima, mola, es como lo del Probotector, que la gente dice, es que el Probotector de Megadrive, es mejor que el de Super, si salió dos años y medio después, pedazo de cabrón, no te jodes, pues, es que este salió un rato antes, y aún así, ¿dos años y medio después? ¿Solo? Yo creo que salió, que tardo más, ¿no? ¿En salir? ¿Puede ser? ¿El contra? No, no, son dos años y pico largos, que ojo, que es un mundo eso, en... Sí, 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 sí. Pero bueno, que da igual, que más allá de eso, para mí, juego perfecto, con una banda sonora, top 3, top 5 de Super Nintendo, bueno, claro, comparado con la de Megadrive, ya ni te quiero contar. Y dale, perico al torno, joder. Ya está, lo tengo que hacer. No, no, es que es imposible mencionar, Bloodlines y que tú, y los de Super qué, y los de Super qué, madre mía, no se le puede valorar de forma aislada. No, yo sí, yo lo hago, el que no lo hace es pastellano, entonces yo tengo que defender. A mí si me pica hasta, yo salto, ya lo sabes que salto. Si tú dices que el Bloodlines está muy bien, es un gran juego, es un muy buen Castlevania y tal, perfecto. No, mira, yo lo he sacado en varios tops al Bloodlines y siempre has tenido que meter la coña de Super Nintendo, siempre, siempre. Eso es verdad. o la Zanín, no, 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 ahí, dale la razón, tío. Es que, que sí, que asco, me han pillado, que asco, me han pillado aquí, con los pantalones bajado. No, no, porque además está grabado, se puede mirar, de hecho, no, no, míralo, míralo, que no sería la primera vez que te tienes que comer las palabritas. Sergio, antes recurrías al chat, Rooster Cockburn, me quedo con el de Megadrive, Imaginario 82, me quedo con el de Megadrive. No sé, Sergio, antes recurrías al chat, pues el chat ha hablado, tío. Se ha hablado todo. Así es. Mira, 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 Body Rock, más divertido Bloodlines. Hacemos un chat, hacemos una encuesta en el chat, una encuestilla, a ver qué manera. O vaya a dos, tío, madre mía. El de Megadrive es una puta mierda, tal cual, eso no te lo dice, bueno, da igual que sí. Que Aureal, lo sigue. Venga, a ver, aquí no, a ver si eres capaz de también, seguramente sacas a colación algo de Super Nintendo. Ya estamos. Hombre, o de Nintendo, de alguna cosa de esas. Es que como me ha hablado. Saga de juegos que te puedes acabar en una tarde, Street of Raid, podría meter el 4, que es una maravilla, es otra broma esta, los otros dos también son buenísimos, pero yo pongo mi favorito, que es el 3. Por supuesto. que lo he sacado de la colación varias veces, y que... El peor de todos. Sí. ¿Ves? ¿Ves? Si es que no se puede callar. Es insoportable. Es insoportable. Es que... El peor de todos. Madre mía. Me parece bien que lo metas. El peor, pues, y aún así muy bueno. Lo estáis viendo, que es una basura el juego. No, yo no he dicho eso. Malísimo. Pero venga, hay que decirlo. Hay que meter aquí la puntillita. Siempre. Y no, no duerme esta noche. Así que, un juego gordito, como Sergio, maravilloso. Continúo. Continúo, así. Con otro que... Dios me cae. Que también es... Que te quieres callar una puta, ¿verdad? Joder. La puerta se aceptaba. No puedo, joder, macho, no me deja. No, no, no. Otro tres. Metal Slug 3. Mi favorito de la saga. Este ya era la fórmula, la habían sublimado. Una cosa alucinante. Dificilito, pero si te pones, te lo acabas. Mejor sobre todo en consola, que puedes tener los continues y seguir adelante, porque si no, la jodidieta es la máquina así. Y este es además el que introdujo... Perdona que te interrumpa, ¿estáis viendo las animaciones de los zombies? Es que... Es de otro planeta. Es una maravilla. Mira, mira, mira el zombie. Que te echa el vómito, te transformas, luego cuando los matas tienen distintas animaciones según como los hayan matado. La animación tuya de transformarte es una locura absoluta. Lo de esta saga y lo de este juego en concreto. Yo lo he dicho mil veces, yo no puedo comprender que juegos tan antiguos sigan siendo, desde el punto de vista objetivo, netamente mejores en lo gráfico que los actuales. O sea, lo digo así de claro. Las animaciones de este juego se vean en el 90% de juegos que ahora mismo aparecen... de los últimos 10 años. Pero claramente. Que por ejemplo, el art de esta saga yo no creo que no ha sido superado todavía. Es posible. Es increíble. Sí, es posible. Es muy guay. Esto lo comentamos en otro episodio, en otro capítulo de otro podcast que estaba hecho por la gente de IREM. O sea, la gente que hizo el In The Hunt, que por eso se parecen muchas explosiones, muchos vehículos y tal. Era la gente que había hecho esto. El mono con la UCI, por favor. El mono con la UCI. Comiéndose un platanete. Lo llevan el pañal. Lo único malo es que tenías que ser espectador para enterarte de todas las cosas que estaban pasando en pantalla porque tú solo te preocupabas de apartarte de los disparos. Lo que hemos dicho siempre es que lo único malo es que era un juego muy tramposo. O sea, que está hecho para comerte todas las monedas que tuvieras en los bolsillos. A ver, IREM es lo que hay. Es que es de toda la vida. pero en este también ya innovaron un poquito al meter los caminos distintos que le daban bastante variedad. Eso es lo mismo que decía antes de la consola. Lo apreciabas ahora que puedes rejugarlo, que puedes tirarte una tarde probando y continuando y es que esto es una joya absoluta. Correcto. Eso sí, no te quería interrumpir porque compro y tal. Poco trampéis. Juego arcade corto, pues ya. Sí, bueno. Ya está. Las reglas sobre la marcha en ningún momento ha dicho nada de recreativa. No, no, no. bueno. No, bueno, te lo cambio la palabra trampa por qué comodidad, qué cómodo. Qué comodidad. En fin. Muy bien. Lo de siempre. A ver, venga. Recomiendo de Metal Slug, el libro que sacó Bitmap Books, que es sobre la saga Metal Slug y que es la hostia. No se ha jodido. Es que recomienda Bitmap Books en general. No te lo digo yo. Bueno, ese en particular es la hostia. El de los juegos cancelados, por ejemplo, ese no os lo recomiendo, que ese no es muy bueno, pero todos los demás son la hostia. Por cierto, tienes ahí el gatete, el azarín. Qué calidad. Sí, ahí lo tengo. Estoy intentando que no pase por encima del teclado, que es lo que suele hacer, pero bueno. Ya, el mío está amenazando en saltar, pero no. Claro, claro. Aureal, venga, arranca, si quieres. A ver, tercero, el juego del realismo antes de que empiece con el puto chiste. No, hiperrealismo. Vale, venga. Está guay porque he tenido que cambiar ya un par del top de mierda porque lo habéis puesto vosotros en el top bueno, tío. Pero este no lo pienso quitar. No, este de mierda no me lo puedo creer. El precio fue una puta mierda toda la vida me lo ha parecido, tío. Yo le habría dado un 5,8 si tuviera que analizarlo. Pues más adictivo y que enganche, hostia, difícil. Un juego increíble. No, 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 y esto es que esto de que a la mínima tengas que planificar un poquito porque un tiro ya te jode la partida que has conseguido superarlos a todos y te sale uno por detrás y luego ya de la ambientación ni hablemos ni de la banda sonora es súper nativa por estos dos juegos. Que me extraña que no hayan querido estirar un poquito más el chicle. Han sacado unos cuantos remastes pero no han hecho más entregas ni nada. No han hecho como el Super Meepo y de los cojones ni nada de eso. Afortunadamente. Pero tú dales tiempo, te preocupes. Mira cómo mola la carretera, ¿eh? Madre mía. Es un punto de agradado verde, tío. Me cago en mi vida. En mi caso, el juegazo. Ahí es verdad. Es un juegazo pero tiene razón Lázaro. Es un poco bochorno eso. Pero bueno, sí. En fin. Nada, yo no digo nada, chavales. ¿Cuál toca? Pero lo voy a cascar en mi top de mierdas. Esto clarísimo. Mira, pues de forma inadvertida voy a joder a Sergio porque meto otra recreativa. Venga. Venga. Pero no, esta es la... Siempre puedes decir que era una versión de... Sí, porque este es Super Cooler Fighter 2 Turbo. Y yo donde más lo he quemado es a la versión HD Remix que sacaron para consolas. Y esto lo he jugado... Yo no sé cuántas veces me lo he acabado en todas las dificultades con todos los personajes y me lo vuelvo a poner y me engancha lo mismo. Me sigo riendo con las viñetas entre combate, con las tonterías que hacen. y mira que Capcom no estaba muy dada a este tipo de juegos y podía haber sido un simple clon de un Columns o algo así y le salió una maravilla. Me flipa lo de HD Remix que tiene las gemas si están como reescaladas así bien y redibujadas. Pero Sprint se está ahí borroso como una puta mierda. Sí, sí, ¿no? Y mira... Qué puta jeta, chaval. El logo del juego se ve de puta madre pero... Sí, pero los muñecos están como... Sí, podría haber hecho como este que sacaron con los Sprint de Udon redibujados. Sí, el supertudo HD Remix este, ¿no? Sí, pues... Pues sí, hubiera sido guay, claro. Además tampoco ¿Cuánto dinero tenemos para el remaster? Toma cinco euros y mira... Tenemos... Tenemos el Photoshop ahí para hacer el reescalado. Venga. Un filtro ahí de enfoque y a tomar por culo. Muy bien. Este bien. Que además nunca has hablado de este, ¿eh? Oreal. No, ¿verdad? Jamás lo he sacado en tops este, ¿no? No, no. Joder. Y bueno. Pues como tú el Castlevania, tío. No, yo suelo variar. Sí, sí. Qué huevos. Huevos súper grandes. Qué pena que no te dejo para poner la imagen. Está claro que todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Que ya somos y nos sacamos a relucir constantemente que son 125 programas. O sea, que... No, pero ya tengo el estigma de que es el Nintendo y me digo todo pero yo varío bastante dentro de lo que... Sí, sí, sí. Bueno, el número uno esta puta joya de juego. Super hot. Se ha venido arriba. Bien. Se ha venido arriba. Esto también te lo puedes acabar en una tardecita y a mí este juego me voló la cabeza. Prácticamente y casi literalmente. Fíjate, estuve jugando tanto que una vez... Me quedé gilipollas, pues sí. Me quedé gilipollas, efectivamente. Estaba viendo una página web y estaba esperando que se moviese al mover el ratón que se moviese avanzase el tiempo. Digo, ¿pero qué estoy haciendo? Me he vuelto loco. Joder, chaval. Esto es una maravilla. ¿Ha jugado la versión VR? Por cierto, Ureal. No. Tengo esa espinita. Eso tiene que ser ya... Vamos. Me quedo a vivir ahí. Sí, para mí sí. Este VR me pareció la polla pero ya una cosa superlativa. Ahora, meterle como el número uno... Sí, sí. No, hombre. Para eso es mi top. No te jode. Evidentemente. Pero es una apreciación. Lo que pasa es que te la tomas mal. Es una apreciación desde el cariño. Es una apreciación. Es un escupitajo pero no te lo tomes mal. Es que es el cariño que te escupo. Pero bueno, no es como el otro que es meter Castlevania siempre que puede Castlevania de Megadavis que viene pero no... Joder. ¿Ha visto, Álvaro? Estabas tú tan tranquilo y también tienes que cobrar. Aquí hay para todo. Y has pillado. Pero si no se entera que este está otra cosa. Si está mirando la web a ver si le corrige algo a Cazapastor o una mierda así. En fin. Muy bien. Top 3. Top 3 cacas. A ver. Véngate, Lazarín. Top 3 de mierda. Sí, pues me creo. Nada, o sea... Yo ni el primero, ¿no? Solo tengo uno. O sea, mi objetivo con esto era buscar en mi memoria el típico juego que llegas al final y es como... No jodas ya. O sea, como que... Que te plantean ahí... Lo que viene a ser un juego corto. No has entendido bien. No, porque hay juegos cortos... Pues es lo que decíamos antes. Un Street Fighter es corto porque funciona así. Hay juegos que te prometen que vas a hacer muchas cosas y de repente dices fin. Eso, hostias. ¿Qué ha pasado? Pero bueno... Hay alguno que tengo muy reciente como esto que ya no es que sea un juego corto sino que encima es como un minijuego musical en un juego que va de otra cosa totalmente diferente que es el Sayonara Wild Hearts. Esto creo que choca frontalmente con el rollo gafapasta porque a mí me parece... Es como artísticamente no sé qué pero es una puta mierda de juego en todas reglas. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es una puta basura? ¿Esto no lo has visto nunca? ¿Te lo pones por las nubes? Esto es una puta mierda. Esto es un juego musical. O sea, es como si sacases... ¿Cómo era el de Ulala? Space Channel 5, ¿no? Uf. Si sacases Space Channel 5 ahora de repente y le dieras un rollo así modernito y de diseño y tal y la gente que se la sudan los juegos y solo por el diseño y tal pues lo pone de puta madre pero realmente es un juego musical muy del montón y bastante mierda. Miren lo que viene. ¡Coge los corazones! ¡Oh, qué trepidante! ¡Venga ahí! ¡Ole, mira! ¡Ojo! ¡Es de Napurria! ¡Ojo, cuidado! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo ahí, ojo ahí! Así que esto... O sea, mira que juego poco a las cosas pero esto creo que estuve a punto de acabármelo casi sin querer. O sea, esto dura... Dura bastante poco y es así de mierda pero como mira qué diseño tan guay qué original pues a... a decir que es bueno pero es una mierda. ¿Esto apastellando le mola? Bueno, si está mirando si no, lo sigo con lo tuyo. Ya, tío. No lo he probado. No lo he probado. Pues pruébalo. He oído a la de él pero no lo he jugado. Al contrario que tú necesito probar los juegos para tener una opinión no me basta con ver. ¿Por qué dices eso? Yo pruebo absolutamente todo. En este caso tengo mi opinión de lo que veo que es un poco caca pero yo pruebo todo. ¿Por qué lo has probado? Este no. Este digo que parece un poco caca pero lo he probado. Se está en el que estás diciendo si lo has probado. Porque visualmente y las mecánicas que veo que es una especie de pues eso de esto de ir derecha e izquierda sobre raíles cogiendo corazones pues pinta un poco escoria pero el resto yo si juego bien y si no no. ¿Por qué dices eso? A ver. A ver. A ver. Yo sabía que era una puta mierda pero no sabía que encima era corto. O sea, eso lo he descubierto después. Pero es que ahí entonces gana puntos. Efectivamente, gana puntos para este top de mierdas cortas. Efectivamente. Eso es así. Venga, va. Vamos a... Este yo creo que es el que realmente tiene el espíritu que yo quería darle a este top 3. A ver. Putas mierdas cortas. que es The Outer Worlds que te plantea un universo para explorar planetas y planetas y planetas y ver muchas cosas y hacer un montón de mierdas y aunque yo no me lo he acabado lo que sea porque me acabo todo a mí ya Aureal me advirtió que cuando parece que vas a continuar muchas horas dice bueno pues hasta aquí venga hasta luego ese planeta está de adorno y el otro se acabó el dinero se nos ha acabado la pasta de juegos cortos sí, pero pero te plantea un universo gigantesco que luego no es tal o sea, quiero decir yo estoy cuando a ver yo voy más allá este juego no es corto pero bueno lo puedo llegar a comprar lo que está diciendo no lo compro pero lo puedo llegar a comprar pero este juego es bueno este juego es bueno pero la sensación de que de que te plantean un universo a ver un segundo que no me estoy enterando pero este no era el top de juegos malos y cortos este resulta que hoy es largo porque sí, pero es largo pero yo os he dicho que el espíritu que le quería dar a esto era el juego que se te hace corto o sea que realmente que puede ser bueno y corto pero pero que no sea más largo es lo que es una puta mierda en este juego porque te plantean un universo que luego no existe ah, vale acabo de coger que te has hecho lo que te ha salido de la punta de las pelotas sí bueno a ver la verdad es que yo yo no te he visto hacer trampas en ningún puto top eso es cierto ahí tienes razón a ver ya está tienes un respeto escrupuloso por las normas Sergio eso es además además que sí y si es algo que he cogido por los pelos yo lo aviso ya lo sabéis es verdad que aquí había metido limbo pero es que claro estáis todos flipados efectivamente pero bueno a ver yo que me llevé el balazo de acabármelo entiendo lo que quiere decir Lázaro este juego te plantea que vas a viajar por el universo y de hecho te muestra una serie de planetas y te los incluyen en menú de navegación pero no puedes ir a ellos están bloqueados y no se desbloquean nunca es predecible el Aureal ahí en defensa el amiguito el amiguito el único el único que podía defenderme es Aureal porque es el que se lo ha acabado y el que me ha dicho te va a decepcionar porque el final pero escuchad el penúltimo Cado World también tenía una serie de reinos que no podías visitar por esa regla de tres sabes no sé a mí no sé yo lo veo cogido con pinzas incluso para para este programa entonces lo cambio por limbo que me parece una puta mierda vale y es el que tenía originalmente ala me parece muy bien eso es la mierda del niño cabezón ese que le atravesan con todos los pinchos del mundo detectó cierto odio en tus palabras sí no pasa nada no me da estoy resentido lo he cambiado por este o sea el primero que se le pasa por la cabeza este mismo voy a tomar por culo ya está y este no lo podía cambiar porque este sí que me parece una una encima que te defiendo madre mía ya tío pero este no lo quería cambiar o sea Hotline Miami esto me parece es que yo entiendo las cosas buenas que le veis pero es que no flipéis tronco si es que madre mía madre mía además Lazaro que tú me has jodido esta saga para siempre porque cada vez que digo un titular me viene lo de Hotline Mayano no y me muero Hotline Mayano es que hay una línea de teléfono directa el cable este enrollado antiguo en fin pues eso chavales esto es es una engañifa os han engañado con esto eso es así esto es una guardería y encima es corto así que nada ya está no estoy no estoy herido en los sentimientos ni nada porque me habéis tirado para atrás el de Outer Worlds pero vamos que por lo menos era realista a ver Pastellano yo no debí entender bien no debí entenderlo bien porque lo mío son tres putas mierdas que no hay por dónde cogerlas correcto ya estás ha visto como crítica me encanta eso ves no no o sea lejos lejos de excursarse antes de tiempo me están dando por culo ya correcto otra vez el cabrón que pedazo de cabrón pero con ese toque señorial de superioridad me da unas cosas que te cagas pero a ver me encanta yo he elegido bien no como algún subnormal del podcast que está aquí pero vamos ya aviso ya para que no os asustéis correcto pero con todo respeto del mundo me encanta tío hay otra gente que es gilipollas y ha elegido un juego que no debería estar pero yo lo he hecho guay eso sois tontos del culo los dos pero os quiero igual o sea de verdad no hay ningún problema os quiero con vuestros defectos lo vuelvo a hacer tío es que es impresionante tío me envío encima de ellos ahí bueno vamos con mi top conzoñoso primer juego Oro of Victory hora de la victoria en inglés un videojuego de 360 que es oro puro esta maravilla se puede terminar este hice la review o sea que me lo terminé duraba como hora y diez hora y cuarto es un videojuego de la segunda guerra mundial en aquel momento ahora la gente dice que todos los juegos son iguales bueno en aquella época cuando salió Call of Duty absolutamente todo el mundo tenía un Call of Duty todo el mundo y este era el peor de todos este era verdaderamente infecto mi momento de felicidad pero por eso se llamaba así ¿no? porque era porque te duraba una hora era la hora de la victoria ya está ¿no? mi momento de felicidad máximo haciendo la review de este juego fue cuando descubrí que era más fácil matar a los enemigos a golpe de culata que disparándoles literalmente con un golpe de culata les matabas y disparándoles tenías que vaciar medio cargado estaba súper desequilibrado no lo corrigieron con el moncarcho por supuesto y bueno pues esta basura espacial es hour of victory este Álvaro este era de hobby ¿no? este le fuimos a analizar y no le metimos porque era muy malo si no recuerdo mal algo así este no es el el que era una ucronía de los nazis y todo esto no, este era histórico histórico el que tú dices el que tú dices ah no me acuerdo como se llamaba pero era terrible sí, otra mierda sí era otra mierda como un castillo turning point era el que digo yo infecto también sí pero yo creo que este era peor yo creo que este este era una basura escacharrante siguiente siguiente Rogue Warrior Rogue Warrior el videojuego protagonizado por Mickey Rourke que es es una especie de mercenario que está todo el rato diciendo tacos y que también es una mierda pinchada en un palo pero es que es tan malo te mola o no compras eso a mí este me hizo reír bastante la verdad era terrible sí, era gracioso porque cuando te lo acababas este también hice review cuando te lo acababas al final era un rap de Mickey Rourke que aquello era pues mira lo que era no, en serio maravilloso pero Mickey Rourke pero si parece parece Rayson Ramón parece Steven Seagal hostia Rayson Ramón no me puedo creer que conozcas a ese tío esto que diréis esto salió en Playstation 1 no, no, no chicos esto salió en Playstation 3 o sea Playstation 3 y 360 bueno cojonudo de verdad una cosa correcto pues que era una puta basura no le recordaba tan 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 malo es infecto es infecto y jugado es peor de lo que parece no recuerdo no recuerdo este juego en absoluto sí, coño se hizo famoso por lo de Mickey Rourke que yo no sabía en aquel entonces creo que no sabía ni quién era con eso te digo todo pero bueno madre mía en tu línea de cinefilia Sergio siguiente parada y última Bad Day LA el videojuego que casi acaba con la carrera de American McGee era un mundo abierto que diré los mundos abiertos son largos bueno esto se podía acabar en dos horas o dos horas y media y era asqueroso en todos los sentidos bueno horrible horrible gráficamente espantoso los controles eran una mierda además era súper irrespetuoso en mogollón de cosas que ahora se les caería el pelo bueno mira los modelados son de traca este también parece Play 2 está como dibujado dibujado pero mal es una cosa dibujado por mi sobrino esto es 360 y Play 3 también chicos aunque parece que es de Saturn esta basura me parece tan aberrante que me lo quiero jugar que horror es como un día de furia pero mal si pero muy mal pero mal de chaval cuando se ve que los tres eran basura espacial pues nos mentía de traca hostia muy bien se lo tiene que decir pues bien hecho bien tirado gracias muy bien poco reiterativo el género y la época pero me parece tú sí que eres reiterativo es cierto o no ojo pero te lo digo por mejorar para las siguientes cuando venga dentro de dos años o así para que oye por mejorar pero bueno yo para las personas que venga Álvaro me tengo que preparar bien el top que no quiero más broncas que vaya que no me echen la bronca menuda bronca la verdad es que en fin empiezo número número uno el level third de Wii U la maravilla de Tomonobu Itagaki que era una bueno bueno si no era el peor juego de Wii U por ahí andaba pero alguien se lo llegó a terminar eso yo me la acabé yo también que duraba ¿cuánto duraba? tres horas se me hizo dolorosísimo acabarme esto es una ponzoñaca parece que tiene hidrocefalia de cortisona madre mía es que esto era malo de su heredad no había por dónde cogerlo o sea los combates eran malos el control era malo los combates eran malos bueno el personaje era lamentable o sea era era una cosa patética sí sí la I bueno la I era inexistente o sea no tenía I directamente entonces era pues un puto desastre de pero es que es una cosa lo del Itagaki tiene su aquel o sea después de que se piró dejó las sagas como las dejó y es cierto que desde que se piró él no ha habido un Ninja Gaiden decente pero es que también es cierto que él en el solitario ha hecho un ridículo bastante claro es que sus juegos funcionaban con sus ideas pero respaldados por un buen equipo en cuanto a los separa claro sí era un poco era un poco hay muchos ejemplos del tío que tiene las ideas locas y del compañero que le para un poco los pies y le diría un poco por dónde ir en el momento en el que se separan se van a tomar por culo los dos pues sí eso ha pasado muchas veces no solo en los videojuegos en muchos ámbitos correcto correcto pero bueno en fin siguiente este le tengo que meter porque me dolió en el alma Mirror Search Catalyst la pedazo de mierda esa de de continuación de un a ver iba a decir un grandísimo juego no me parece que sea como la a ver hay gente que Mirror Search lo tiene como si fuera el top 10 de todos los tiempos pero me parecía un juegazo y el Catalyst yo creo que era pues eso en la línea Destroyer de electrónicas de aquella época básicamente quería matar toda la saga y dijeron pues esto lo vamos a sacar por mis santos cojones pero vamos a hacerlo mala posta casi sacaron esta auténtica mierda que era una especie Catalina como de mundo abierto pero raro guiado en primera persona sin ningún tipo de o sea tú hacías las misiones no sabían muchas veces ni lo que estabas haciendo era simplemente correr por correr esto era malo pero de solemnidad lo único bueno es que se acababa pronto pero joder que pedazo de mierda más en esta época me tenía que acabar los juegos y joder menos mal que ya se acabó en fin siguiente mierda número uno esto a lo mejor fíjate al apastellando le jode pero no estoy muy seguro número uno Flower la mierda esa de That Game Company era un poco mierda o sea aquí entraba aquí entraba Journey Braid Flower es que joder es que son sí muy artísticos pero eran una puta mierda eran muy cortos es que entraban todos pero es que estás metiendo en el mismo saco eso es pero porque este es un animal este es el top está claro esto es una puta mierda esto era lo que era esto era una demo para el Six Axis y para que vieras que renderizaba muchos polígonos y el Six Axis era una mierda peor era el Lair que no ha salido en el top pero ese no era pero ese no era corto yo creo ese sí que lo sabe era más corto que el Outer Worlds también os lo digo hijo de puta no invites a este tío Sergio me cago pero si me he autoinvitado yo que es peor todavía 8 horas 8 horas duraba leer o sea que se sale un poco hostia sí 8 horas pero ese juego es 8 horas de tedio o sea parecerían 40 porque sí posiblemente tenía que ser madre mía bueno Willer pues eso corrientes de flor en flor que yo jamás entendí el concepto de esto y afortunadamente acababa pronto pero era una esto sí que era una engañifa tío esto lo de denominar un videojuego de autor no sé si os acordáis que tal y cual y esto era una puta esto era una puta mierda tío pero la madre pero esto no era gratis Sergio perdona me da igual que sea gratis o no no lo sé porque a ver te digo como yo soy prensa muchas veces tío ni tan siquiera lo sé pero creo que no yo creo que costaba poquísimo pero creo que no a ver de primeras creo que no era gratis pero al menos lo sé en el chat lo dirán pero a ver parece un salva pantallas pues sí correcto correcto sí sí salva pantallas pues no era gratis 8 pavos muy ricos valía 8 yo creo que costaba 2.99 una cosa así 8 pavos por esta pues eso sí que es un robo manifiesto madre mía en fin pues muy bien Aureal pues vamos allá vamos allá el pastel ya no está aguantando o sea está haciendo sus cosas está aguantando hasta el final en el número 3 Star Wars The Force Unleashed 2 no confundí con el 1 que es un juego a mí me gustó mucho el 2 tío no estaba mal no estaba mal mi problema mi problema principal es que yo creo que el 1 no lo jugué y el 2 me pareció muy bueno claro no pues este me pareció muy divertido lo acabé en dos tardes ahí como vamos le di a fuego este tuvo un desarrollo muy complicado porque la secuela en un principio no iba a tener a Starkiller de protagonista pero yo dije que tiene mucho tirón tío vamos aquí un carisma bárbaro el protagonista de Days Gone que era el mismo actor madre mía tanto carisma en una lata de San Miguel sí 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 madre que me parió lo único que en Days Gone es un puto gilipollas es un redneck asqueroso en Days Gone el carisma se lo pone Claudio Serrano que tiene una voz increíble sí efectivamente si no fuera por eso el personaje es un cero al izquierdo y aparte es eso es un puto redneck es un gilipollas o sea es que es un puto gilipollas pero bueno en fin aún así el juego me gustó mucho puedes seguir con tus cosas Aurea gracias pues eso que lo hicieron en ocho meses quitaron la mitad de contenido porque no les pillaba el toro el combate es bastante más aunque todavía tenía partes entre días bastante más ahogado y más pocho que el del uno la historia ya es desastrosa partiendo desde el concepto que era ridículo que este es un clon del personaje original y a partir de ahí van cuesta abajo y con lo que me encantó el primero este me supuso una decepción muy muy gorda no has entendido el concepto del top yo creo pero me parece esa es tu aportación tan valiosísima de primeras ya ha dicho que era súper corto y que le habían recortado un mogollón este juego te lo pueden terminar en tres horas sí sí en la duración sí pero este juego es malo esto comparado con las mierdas que hemos puesto Goti pero vamos por todas partes esto comparado con Outer Worlds que he puesto yo madre mía tú mucho peor mucho peor lo tuyo pues este va a ser incontestable adiós es un juego que se puede terminar en en 50 minutos en una hora y que es una mierda total Fight Club adiós menuda puta basura hay un poco de truqui hay un poco de truqui porque es un juego de lucha correcto al fin y al cabo pero es un juego de lucha típico va malo es tan puta mierda mira Brad Pitt clavadito sí es igual el peinado todo claro o sea y Robert Paulson que maravilla de película pero que maravilla de película hasta que te das cuenta de que es es un poco fascistoide y ya le pierdes un poco el cariño pero bueno cuando te haces mayor dices esto era un poco así el David Fincher ya ha ido asomando la patita pero bueno pero yo creo que en realidad es una crítica a eso ¿no? ¿tú crees? no tanto no te creas no lo sé no lo sé es una crítica a eso pero te lo pintan como como el lado bueno es ese joder chaval no sé pero creo que es un poco como Starship Troopers que parece si no ¿sabes? parece que es como un poco alarde de fascismo pero en realidad es una sátira y creo que esto es un poco lo mismo ¿no? creo que sí ¿sabes? bueno intentaré pensarlo así y conservaré el cariño que le tengo a la película joder pero vamos como juego esto es uff esto tenía un modo historia y tenía también a ¿cómo se llama este? que da todo el asco como aliciente para que compras ese juego me tiran de luchador a Fred Dars de Limp Bizkit es verdad es como o sea vamos es increíble tío te quiere gastar 60 pavos oye chaval que viene Limp Bizkit tu amigo hostia pues entonces te doy 30 por él Fred Dars además que mide un metro 50 y pesará 40 kilos mojado o sea que joder madre mía muy mierda esto muy mierda pues ya para el número 1 mierda absoluta que además este sí que lo tenéis que lo habréis jugado y lo conoceréis hombre se acaba en media hora Strider Returns hostias vaya mierda lo oiga lo he probado cuando ese gol pagó por la licencia y eso sí que vamos a hacer una secuela vamos a la altura toma uff además es que lo de US Gold o sea se hizo con la licencia se hizo con la licencia para hacer luego la versión de Master System también ¿no? o qué hizo o sea es como o sea en qué momento Capcom dijo que sí a que y encima a US Gold que era o sea quitando alguna excepción pero que no era suyo que era o sea US Gold hacían buenas conversiones hacían buenas conversiones para ordenadores de 8 bits tenía cosas alguna que otra cosa bastante guay pero en la época sabía encargárselo a gente que controlaba pero no me jodas tío o sea como distribuidora y tal pero esto era una cosa claro claro y mira lo que hace la espada que es como que saca el abanico de lo comía ahí zasca pero aparte es que no hay sentido que estés dándole a una mierda tío todo el rato ahí hasta que era el tedio era o sea se convirtió en un juego malo de amiga ¿no? un poco que era pues eso un turricán de mierda y cosas así hostia el turricán es bueno me refiero a que era el rollo ese turricanesco pero mal pero muy mal y con un color cuando 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 la 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 aquí alrededor que le tenía un asco también en general y no sé que tenía los saltos tienen tres frames de animación en la recreativa el primero tampoco te creas que el salto tiene una parábola muy divertida pero el salto tampoco tenía pero era el robot ese tío que puta mierda parece un pollo electrónico tío que horror vaya puta mierda muy bien esto es basura encima era corto esto es lo mejor encima táctico cuando es malo casi mejor que sea corto si correcto esta media horita duraba más o menos perfecto si podría haber metido el code vein tío como todo lo contrario porque era el tedio más más largo y el horror más largo el que me he enfrentado jamás pero bueno pero ahí estuviste jamás hombre ahí me lo acabé tío sabes menuda puta mierda me acabo es que vaya vaya tela pero bueno ya está yo lo acepto yo reconozco mis errores no como Sergio yo los reconozco siempre lo que pasa es que no los cometo no Sergio no la humildad me caracteriza lo que pasa es que normalmente los matices no los pilláis el problema claro claro los matices los matices no los pilláis pero bueno en fin bueno pues nada chavales oye el ser superior aguantado impresionante tres horas yo firmaba mira como asiente así es si 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 entre dos como lo dicen o sea cuando él habla se pone en un púlpito los otros se ponen de rodillas como si fueran a orar y se ponen ahí a tomar apuntes en el gesto ese de Zoltan a Pastellano no respondo pero a ser superior sí así que correcto asiento en silención ahí está que encalla que asco de personaje tío y encima se autoinvita macho madre ha pasado muy bien si hombre que os debía venir aquí a joder un poco que dije que iba a venir hace nueve meses y hostia me parece correctísimo yo lo veo muy bien me ha metido mucha caña me ha dicho me voy a poner en mi sitio es cierto no ha parado ahí de meterse conmigo tal bueno bueno se ha metido más conmigo yo creo no 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 ha estado muy bien yo creo que te ha dado más hostias a ti que a mí fíjate lo que te digo pero me las he merecido también te digo la repartidillo eso también es verdad Álvaro como es así súper serio de primeras hemos empezado como muy y de segundas bueno porque estábamos hablando de Starfield y joder es verdad es un tema serio claro hombre luego ya venía Mickey Rourke y ya está y a ver si pruebo Starfield en Steam Deck y os cuento la semana que viene a ver qué pasa muy bien a ver qué tal porque es muy exigente en PC o sea yo he leído he leído por ahí que bueno había algún vídeo en Reddit y tal de así funciona no está nada mal para lo que es Steam Deck son 100 gigas o sea que es un poco para un cacharro portátil que bueno yo le tengo puesto 512 pero aún así 100 gigas un juego en un cacharro portátil es una putada pero bueno habrá que probarlo chavales ya contarás qué tal funciona muy bien chicos es un placer me lo he costado muy bien hasta el 2027 espero que no y dar recuerdos al tendero y a Jesús Bella con ello saludo a todos de vuestra parte venga cuidaos mucho eh chicos pues nada chicos que eran cosas ricas y esas cosas como siempre por supuesto chao adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.